¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Hoy es sábado 13 de febrero y el día de hoy nos acompañan María Isabel Torres y Alexa Vélez de Monga Bailatán para llevar a cabo nuestra sesión número 11 con la quinta generación de la red sobre periodismo ambiental de impacto. María Isabel es la directora de Monga Bailatán, que es un portal especializado en la cobertura de temas ambientales para toda Latinoamérica. Durante este tiempo el portal ha recibido en alianza con el deber el Premio Rey España, una mención honorífica otorgada por la Sociedad Interamericana de Prensa y ha sido finalista de los Premios Nacionales de Periodismo en Perú y Bolivia. María Isabel es periodista con 15 años de experiencia en investigación política y ambiental. Y Alexa Vélez es la editora general de Monga Bailatán, que cubre noticias ambientales y sociales con un enfoque científico en Latinoamérica. También tiene 15 años de experiencia en investigación política y ambiental y ha sido finalista del Premio Nacional de Periodismo y editora en el equipo que obtuvo el Premio Rey de España y una mención honorífica en los premios CIP. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente María Isabel y Alexa en esta sesión que se vuelve también súper necesaria para poder abordar los temas de la crisis ambiental y ambientales con un enfoque de calidad crítico y de periodismo de calidad. Entonces bueno, pues muchísimas gracias. Le voy a pedir a al menos cinco chicos de la generación que por favor se presenten porque somos una generación amplia y me gustaría por favor arrancar con María Jesús. Hola, mi nombre es María Jesús, soy de Caracas y vivo en Caracas, Venezuela. Muchas gracias María Jesús. María José, por favor. Yo, ¿verdad? Mi nombre es María José, estoy en la ciudad de Guatemala. Gracias María José. Soyla. Hola. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Soyla Antonio Benito, tengo 24 años, soy de Lima, Perú, Perú, y ahorita me encuentro en Estados Unidos. Gracias, Soyla. ¿Gerson? Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Coyave, soy de Lima, Perú también, al igual que Soyla. Gracias, Gerson. ¿Sebastián? Hola, hola, yo soy Sebastián Rodríguez, de San José de Costa Rica. Gracias, Sebastián. Bueno, pues, somos una red bastante amplia, como les comentaba al principio de la sesión, fueron seleccionadas 60 personas y, pues bueno, les cedo la palabra a María Isabel y Alexa para que podamos arrancar con esta sesión. Muchas gracias. Hola, Ketzali. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la voluntad de escucharnos y estar interesadas en un tema que en estos momentos a nosotros nos parece cabe, que es el periodismo ambiental y, en general, los temas ambientales y lo que está pasando en este tema en Latinoamérica. Entonces, yo tengo un PPT que voy a ir pasando, tiene algunas imágenes, no muchas cifras, entonces, ¿comparto mi pantalla, Ketzali? Sí, te voy a hacer con fritiona, María Isabel, para que puedas... Ok, listo. Listo, ya puedes compartir. Listo, estamos, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, yo quería, antes de hablar de Mongabay y de cómo nosotros asumimos la cobertura de lo que está pasando en temas ambientales, hablar sobre lo que está pasando en temas ambientales, ¿no? Y yo siempre pongo estas dos palabras porque me parecen clave en, no solamente, probablemente no solo en los temas ambientales, sino en todo lo que nosotros hacemos como periodistas, lo urgente y lo importante, pero porque es algo que es constante en nuestro día a día, ¿no? Y quería empezar, antes de... Antes de empezar a hablar de ecosistemas y cambio climático y cosas con las que a veces se relaciona el tema ambiental, quisiera que nos concentremos en un tema que me parece clave para Latinoamérica y creo que es el corazón de lo que vamos a ver como la problemática ambiental y que tiene que ver con el problema del incremento de la violencia a defensores ambientales, ¿no? Esto es solamente algunas notas que hemos hecho en este año. Ayer, o en estos días, anteayer, salió el último informe de Frontline Defenders. Es una organización que mide la cantidad de personas, o de cuenta la cantidad de personas que lamentablemente mueren en todo el mundo, defendiendo derechos humanos en general, ¿no? Frontline ha contado que el año pasado han muerto 331 personas en todo el mundo y de 331 personas, 263 están en el continente americano, ¿no? De ese número, el 69% está relacionado a temas ambientales, es decir, defensa de la tierra, defensa de derechos de pueblos indígenas o defensa del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso marca claramente por qué el tema ambiental no lo podemos tener como algo abstracto, sino que es algo muy real, algo que está, y yo creo que es por eso la importancia que le debemos dar a la cobertura del tema ambiental en general, no solo como una cosa especializada, sino en todos los aspectos de nuestra cobertura, ¿no? El caso de Colombia, lamentablemente, es el peor, el que peor ha salido el año pasado, de esos 263 que les mencioné, 177 de los asesinados son de Colombia, ¿no? Claramente el 2020 fue un año muy difícil para Colombia, para defensores ambientales, es decir, el 53% en general de todas las bajas que tuvimos el año pasado estuvieron concentradas en Colombia, ¿no? 20 en Honduras, 19 en México, 16 en Brasil, 15 en Guatemala. Generalmente estos conteos no suelen ser completos, estoy segura que hay un subconteo, ¿no? Ahora, esto sí, una tendencia, sí, sí, una tendencia, lo que marcaba el 2020 se refleja un poco con lo que teníamos el 2019, esto ya con cifras de Global Witness, que también decía, Latinoamérica es la región donde más defensores ambientales han muerto, ¿no? En el caso de Global Witness, sí mide solamente defensores ambientales, ellos habían establecido 212 en todo el mundo, y 148 pertenecían a América Latina. Igualmente, de esos 148, en uno de los topes más importantes estaba también Colombia, igual Brasil, y una cifra interesante del informe de Global Witness que va a volver a salir este año, imagino que como en abril, es que el 40% de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas, ¿no? Lo que muestra el grado enorme de vulnerabilidad que tienen estos grupos en la defensa del ambiente en Latinoamérica. Entonces, bueno, acá tenía, no sé por qué no me está dejando pasar bien esto, pero bueno, acá están las cifras de Global Witness, ¿no? El 40% de pueblos indígenas y las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas asociadas a qué actividades? Agroindustria, ¿no? De agroindustria entendemos, por ejemplo, La Palma, entendemos soya, ¿no? Minería, tala ilegal, cultivos ilícitos, grandes infraestructuras y actividades extractivas, ¿no? Y yo creo, y acá quiero seguir con este tema, que incluso esas cifras invisibilizan en verdad lo que está pasando. Tierra de Resistentes es un informe periodístico excelente en el que participó Mongabay, Alexa, una de las editoras también, que lo que es lo que hizo, porque si ustedes se dan cuenta, estos informes lo que hacen es contar muertos, ¿no? Entonces, Tierra de Resistentes lo que dijo es, demos un paso más allá, que yo creo que es el paso que debemos dar, ¿no? Demos un paso más allá y contemos a las personas que viven constantemente bajo amenaza, ¿no? Entonces, ellos hicieron una base de datos que recopila información de los últimos 10 años desde el 2009, si no me equivoco, hasta el 2019, y está justamente con el objetivo de actualizarse. Y no solamente estableció asesinatos, sino también acoso judicial, violación sexual, persecución, desplazamiento, ¿no? Y en ese caso ellos establecieron 2.367 hechos victimizantes en solo siete países. Entonces, el panorama de lo que estamos viendo que implica estar involucrado en temas ambientales es enorme, ¿no? Y eso sin ver un último tema, que me parece que también es duro y que nuevamente no es tan visible, porque cuando no hay cifras, lamentablemente, se hace difícil ponerlo en la agenda pública, es el tema del desplazamiento de los defensores ambientales. Es decir, a los que no matan, pero no reciben protección del Estado, tienen que huir. ¿Cuál es la base de datos o registro de cuánta gente está saliendo de sus comunidades amenazados por lo que está pasando ahí? No hay. Hay muy pocos registros, alguna organización hace un mapeo más o menos local, pero no podemos ver en contexto este tema, ¿no? Y yo recuerdo nada más una historia en México, si no me equivoco, era en Tamaulipas, también sobre comunidades que se están moviendo por lo que está sucediendo en sus territorios, por amenazas, en fin. Entonces, ese es otro tema asociado a lo ambiental. Entonces, ¿por qué quería empezar por aquí? Porque el tema ambiental está íntimamente ligado a este problema de muerte muy concreta de personas en este momento por territorio, por agua, por sus bosques, ¿no? Entonces, esa es la primera mirada que quería tener sobre el tema. Ahora, ¿qué circunda estos temas? Que son los temas ambientales que generalmente vemos también. Vamos con eso. Bueno, acá no puedo dejar de mencionar que la crisis de la pandemia tuvo un impacto terrible en lo que ya les había contado, ¿no? Muchos defensores ambientales que ya estaban amenazados cuando empezó la cuarentena se vieron más solos y vulnerables que nunca, ¿no? La escalada fue grande para ellos. Los crímenes ambientales en zonas alejadas, sobre todo zonas de Amazonía, por ejemplo, en Latinoamérica y América del Sur, no pararon. Al contrario, aprovecharon que el Estado estaba en otros temas, ¿no? La pandemia en pueblos indígenas fue un tema terrible para las comunidades, ¿no? El Estado, lamentablemente, no priorizó cómo llegar a ellos. Y en muchos casos tuvieron que recurrir a la justicia para poder tener una mejor atención. Y la verdad, ahora que estamos en la segunda ola, lamentablemente, y después de que han pasado ya varios meses, no creo que haya sucedido. E incluso ahora que ya muchos países están estableciendo cómo va a ser el proceso de vacunación, eso no se ha establecido completamente para las comunidades indígenas, ¿no? Todamente no son una prioridad, ¿no? Esto es lo mismo en Perú, no se detuvo el tráfico. Y el tema de la deforestación sigue siendo un problema que rodea a este tema, ¿no? Estamos, en este momento, entre los países que está perdiendo mayor cantidad de bosque primario. Brasil lidera la pérdida del bosque primario, es decir, bosque que nunca ha sido cortado antes. Sin duda, la elección de Bolsonaro como presidente de Brasil ha significado un debilitamiento de todo el sistema ambiental en Brasil, sin duda, y eso ya se está empezando a ver. Luego de Brasil, los siguientes países que siguen en la pérdida de bosque son, si no me equivoco, Bolivia, Perú y Colombia, ¿no? Esto, por ejemplo, es un caso que se dio durante la pandemia, ¿no? Tienen acá, es un mapa satelital, son colonias menonitas que han llegado al Perú en noviembre de 2016, y ustedes ven aquí octubre de 2020, todo lo que ven aquí señalado es ingreso y deforestación, ¿no? De bosque. Entonces, bueno, yo creo que para algunos, de repente a algunas personas los menonitas les parece un término más o menos común, no solamente han llegado al Perú, han estado en Bolivia, han estado en México también, son comunidades, o sea, los menonitas son comunidades, es una comunidad religiosa, pero además es una comunidad que ha establecido un patrón de deforestación y de siembra a gran escala en muchos países, ¿no? No los habíamos tenido en Perú, recién los tenemos en Perú, y hasta el momento son el caso, uno de los casos de mayor avance de deforestación en el país que se ha dado básicamente durante la pandemia, ¿no? Esto es Colombia, bueno, no estuvo Colombia, pero si no me equivoco era el Catatumbo, este es Ecuador, también avances de proyecto en Yasuní durante la pandemia, esto es México, donde también se incrementó la edad de la ilegal, tenemos a Bolivia que ha sufrido y viene sufriendo en los últimos dos años incendios forestales muy fuertes con pérdidas de millones de hectáreas después de cada uno de esos incendios enormes, tenemos minería ilegal, es un campamento de minería ilegal en Perú, ¿no? Este es también minería ilegal pero en Colombia, este es en Madivi, uno de los parques, que es una de las áreas naturales protegidas más importantes en Bolivia y esto es, bueno, esto es una draga pero en Bolivia le estaban diciendo dragones porque han encontrado un nexo con los ciudadanos chinos, ¿no? Y son muchos más grandes, acá en Perú se está desarrollando un tipo de draga, el que le han dicho peque-dragas, por lo menos son, escogen nombres interesantes, este, si vemos aquí y le voy a poner play, esta mancha que ustedes ven que están avanzando es la famosa flota de barcos chinos que recorre durante casi todo un año las costas del, las costas de Sudamérica pescando en el límite de, en los límites marinos de los países pero, digamos, tratando ahí de, de pasarse las reglas, ¿no? De hecho, este año hubo un escándalo porque fueron a pescar en los límites de Galápagos y Ecuador creó una comisión para ver qué se podía hacer. El tema de las flotas chinas es un tema grande y amplio en cuestiones de pesca ilegal y de manejo de ecosistemas marinos en general en el mundo, es decir, lo que están haciendo China, lo que está haciendo China con su manejo de ecosistemas marinos es bien complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está lo de las flotas chinas, jaguares, tráfico ilegal, tanto pesca como tráfico que a veces no se les da la magnitud que merecen, son actividades que mueven millones y millones y millones de dólares durante todo el año, ¿no? Casi al nivel de tráfico de armas, a nivel de trata, son actividades enormemente lucrativas y que lamentablemente no siempre tienen el nivel de visibilidad y de investigación que requieren, ¿no? Bueno, y esta es una última historia que acabamos de sacar en coordinación con Diálogo Chino, pero es una investigación hecha por un grupo y estoy muy contenta porque se van a especializar en hacer tráfico de flora y fauna, son de México, ¿no? Nahuales, y acaban de formarse, así que estamos muy contentos también de recibir su colaboración. Y entonces vuelvo nuevamente entre lo importante después de ver esto y me he quedado corta porque sé que hay más, o sea, tenemos fragmentación de ecosistemas, problemas en áreas naturales protegidas, especies que no se están desarrollando, especies invasoras, ahorita hay un debate en Colombia sobre qué hacer con los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia, ¿no? Entonces, tenemos una serie de problemas y la cuestión es ahora cómo los vamos a cubrir, ¿no? Entonces, voy a responder cómo los vamos a cubrir a partir de cómo los cubre Mongabay, ¿no? Entonces, voy a tomar cinco minutos para contarles la historia de Mongabay porque creo que es una historia interesante en lo que, en estos tiempos, es decir, Mongabay tiene 20 años de haberse fundado, pero recoge mucho de lo que se está haciendo ahora como medios nativos digitales, ¿no? Están viendo ahí a quien fundó Mongabay, Red Butler, la fundó cuando tenía apenas veintitantos, él no era periodista, era un estadístico, y en verdad lo que a él le gustaba era ir por el mundo y tomar fotografías y de la naturaleza, en fin, ¿no? Uno de los sitios en los que le gustaba ir era Indonesia, así es que después de haber tomado unas fotos muy simpáticas en Indonesia, regresó al año siguiente y encontró que el bosque que había fotografiado había desaparecido. Como ustedes saben, Indonesia es un es un punto, es un área, es un territorio altamente biodiverso como Latinoamérica, pero que sufre exactamente lo mismo que nosotros. Industrias extractivas, ellos están sufriendo mucho, han sufrido mucho más que nosotros con la palma, papel, ¿no? Entonces, lo que se le ocurrió a Red en ese momento fue publicar un libro que hablara de lo que estaba pasando. Estamos hablando hace 20 años, ¿no? Entonces, tenía sus fotos, escribió algo y dijo, lo voy a publicar, lo mandó para ver quién lo podía publicar y lo que le decían las editoriales en ese momento era, bueno, te lo publicamos, pero la típica, ¿no? de los editores, pero las fotos en blanco y negro y chiquitas, porque obviamente eso es lo más caro, ¿no? Y a Red eso no le interesaba, a él le interesaba que las fotos se vieran bien porque él lo que pensaba era que quería llamar la atención sobre ese tema, ¿no? y él pensaba que se podía hacer mirando las fotos del antes y el después de lo que había pasado en esa zona tan hermosa que era Indonesia. Así es que, como él no tenía en ese momento ningún interés económico, lo que hizo fue subirlo todo a la red, ¿no? Lo convirtió en un blog, ese blog le fue muy bien, de pronto decidió seguir escribiendo historias sobre temas ambientales, él que era estadístico con una formación así mucho más tirada para el lado de los números, se enfocó mucho en el tema científico, así es que sus notas siempre tuvieron un enfoque muy científico, muy relacionado a los papers, a las últimas investigaciones y su blog empezó a crecer. En esa época era una época donde todavía Google Ads daba un poco de publicidad y de pronto, después de unos años de seguir con su blog, se dio cuenta que estaba ganando, él siempre dice más o menos la mitad de lo que ganaba en ese entonces en su trabajo en el día, porque él dedicaba las noches a armar su blog como seguramente muchos hemos tratado de hacer, ¿no? Así es que tomó la decisión de, bueno, voy a dejar mi trabajo y voy a poner todas mis monedas en Mongabay, ¿no? Así es que decidió dedicarse a Mongabay y empezó a lo que hacemos todos, postular a fondos, postular a algún presupuesto, empezar a cubrir, contratar a un corresponsal, contratar a alguien más, de hecho, de esa forma creo que salió un poco la manera en la que trabaja Mongabay, que es a partir de una red de corresponsales en distintas partes del mundo, con editores que son muy especializados en sus temas, que permiten que las historias sean reportadas localmente, pero con una edición muy especializada, y después de más o menos diez años, porque este no es un proceso corto, logró conseguir un fondo grande, y hace mucho tiempo él tenía la idea de ir fundando como hubs, como oficinas en las zonas de mayor cobertura, entonces la primera que, la primera oficina que nace es Mongabay Indonesia, ¿no? Entonces nace Mongabay Indonesia, un equipo pequeño, lo mismo, con un presupuesto con el que empieza a contratar historias locales, luego nace Mongabay Latinoamérica, ¿no? Nosotros vamos a cumplir cinco años, o sea que si se dan cuenta, el despegue de Mongabay es de hace unos últimos, de últimos seis o siete años, luego de Mongabay Latinoamérica, lo siguiente es Mongabay India, Mongabay India ahora empezaba a publicar en Indy, ¿no? Porque antes publicaba en inglés para la población que consume inglés en India, pero ahora están publicando Mongabay India, lo único bueno de la llegada de Bolsonaro, pudimos conseguir más fondos para dedicarnos a una cobertura mucho más focalizada en Mongabay Brasil, ¿no? Bueno, y este somos nosotros, ¿no? Entonces, el crecimiento ha ido paso a paso una vez que durante 10 o 12 años Red y un grupo más de personas se fueron especializando en el tema ambiental con este enfoque científico, ¿no? Y entonces, bueno, y esta es un poco la red de corresponsales que nosotros tenemos, ustedes ven, también en Latinoamérica estamos bien surtidos, generalmente nosotros trabajamos con aproximadamente 40 corresponsales en la región, muchas veces, y yo creo que eso es lo que siempre tratamos de hacer, buscamos alianzas con periodistas en medios o alianzas con estos grupos de periodismo emprendedor que están tratando de hacer cosas muy interesantes, entonces nos unimos para hacer historias en profundidad, ¿no? Y bueno, esto es solo para cerrar el círculo de nuestro amigo Red, jefe de Red, ha seguido, él sigue escribiendo a pesar de que ahora está pues partiéndose en siete para ver las oficinas que tenemos, pero sigue escribiendo siempre en su enfoque científico y siempre muy crítico, que eso es algo también que creo que tiene que ver con Mungabay, ¿no? Este, por ejemplo, es una investigación que hizo con una científica de una universidad en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo cuál, no sé si era Colombia o en fin, era un grupo de científicos y Mungabay se reunieron para investigar qué, cuál es la efectividad de todos los proyectos de conservación en varios lugares del mundo, ¿no? Tenemos proyectos de conservación, todos dicen que son positivos, todos dicen que funcionan bien, pero hasta qué punto cumplieron las metas que ellos dijeron esto vamos a lograr. Hicieron un mapeo, establecieron a partir de los papers, de los estudios científicos, cómo les había ido, y lograron hacer un balance bien interesante de qué funciona y qué no funciona por lo menos en esos proyectos, lo que te permite tener una mejor mirada de qué debemos hacer en el futuro, ¿no? O sea, no podemos apostar siempre a las mismas recetas que necesariamente no están dando resultado, ¿no? Y el informe que publicaron fue luego, apareció luego también en la revista Science, que es una revista que está especializada en temas científicos, ¿no? Y entonces, y ahora aquí me voy a concentrar en lo que hacemos Gabay. ¿Qué hacemos? Yo antes de la pandemia hubiera empezado diciendo que para nosotros el valor del trabajo de campo es fundamental, pero llegó la pandemia y llegó la cuarentena. Así es que, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues, como todos los equipos periodísticos del mundo, nos pusimos a pensar qué vamos a hacer para afrontar la cobertura que sabíamos que la situación se iba a poner peor, como lo hemos visto al inicio, pero sin poder ir a campo, ¿no? Entonces, yo creo que no es fácil de sintetizar y me acuerdo que una vez Jordi me lo preguntaba en Twitter, ¿cómo se ha hecho? Yo creo que hemos ensayado muchas cosas, hemos propuesto, hemos hecho estrategias de muchas cosas y también algunas cosas les hemos dado la vuelta para ver que funciona mejor, ¿no? La primera, yo creo, y no es la que estoy mostrando aquí, es que a partir de nuestro trabajo ya bastante especializado en nuestro trabajo de campo, teníamos una red de contactos y de fuentes que ya nos conocían, ¿no? Es decir, no tuvimos que ir a campo a conocer y tratar, ya teníamos en muchos sitios, en muchas zonas claves, personas con las que ya habíamos generado redes de confianza y eso es clave para cualquier periodístico, periodista en su cobertura y mucho más aún clave para quienes quieren dedicarse a hacer periodismo especializado, es decir, fuentes con las que uno establece cierta relación de confianza, no significa que tu fuente es tu amiga, sino que es una fuente con la que has trabajado algunos temas y por lo tanto sabes que o te da información correcta o te da buen contexto o tiene otras personas que te pueden dar mayor información, en fin, ya teníamos esos contactos, así que lo que teníamos que hacer era volver a conectarlos, saber dónde estaban ahora que había empezado la cuarentena, saber qué iban a hacer mientras estaba la cuarentena y no perderlos de vista para que nos digan qué temas había, pero también para ayudarnos con la búsqueda de nuevos contactos si es que lo necesitábamos para la cobertura. El segundo elemento es la red de nuestros corresponsales locales, como Mungabay trabaja con corresponsales en cada una de las zonas en las que publicamos, es decir, no es que alguien viaja de Perú para cubrir Colombia o es que alguien viaja de Colombia para cubrir México, contratamos periodistas de la zona y sobre todo, la verdad que eso siempre es lo que estamos buscando, que sean periodistas de la zona a zona, o sea, no contratar periodistas de Lima para cubrir Loreto o la Amazonía, sino buscar periodistas mucho más locales, eso es lo que buscamos, no siempre lo logramos, ¿por qué? ¿por qué? Porque también hay un déficit en nuestros países de periodistas especializados en temas ambientales al interior del país, ¿no es cierto? Eso es algo también que yo creo que es un elemento clave para mejorar nuestro entendimiento del tema ambiental en Latinoamérica, porque ¿dónde suceden todas estas cosas de las que hemos hablado? Sí, en las ciudades, pero también en las zonas alejadas, territorios de bosques, territorios indígenas, entonces, red de contactos, red de corresponsales locales, ser más locales que nunca, y el tercer punto, volver a los mapas, Mongabay trabaja mucho con mapas satelitales, trabaja mucho con herramientas satelitales, pero durante la pandemia les elevamos el rango, ¿no? No eran ya simplemente una herramienta para comprobar algunas cosas que habíamos visto en campo, sino que las utilizamos como nuestro reloj despertador para empezar a buscar temas, ¿no? Esta que están viendo ustedes aquí es una, la plataforma Global Forest Watch, es una de las que utilizamos con mayor frecuencia y con la que hemos trabajado varios temas, ¿no? Que es lo que ustedes están viendo con un color un poco rosadito, pero Alexa lo voy a explicar mucho mejor, son zonas deforestadas, es decir, es un mapa que establece zonas donde ha caído cobertura boscosa, ¿no? Y a partir de sus especialistas, pero también a partir de nuestras fuentes, nosotros nos establecimos cómo es que ha caído esa cobertura boscosa, cayó porque hubo tal ilegal, cayó porque fue un fenómeno natural, en fin, ¿no? Por ejemplo, este es un mapa de la zona cercana al Parque Nacional Catatumbo-Bari en Colombia, y ven cómo está rodeado de zonas con caída de bosque, es decir, con probable deforestación, ¿no? O huecos o parches de deforestación, ¿no? Y esa es la historia que sacamos el año pasado. Esta es, si no me equivoco, en Bolivia y esto que estamos viendo aquí es una laguna que además es un sitio Ramsar, un mega sitio Ramsar, rodeado, obviamente de todo esto que está aquí, esto que ya no hay bosque, pero de nuevos, de nuevas entradas de bosque, que también era por una comunidad menonita en Bolivia, que es lo que hicimos acá, Laguna Concepción de invasión de humedad y de importancia internacional en Bolivia, ¿no? Y este es lo que ya les había mencionado, esta es otra plataforma como Global Forest Watch, pero se llama Global Fishing Watch, que, ¿qué es lo que hace? es una plataforma que nos permite ver barcos, barcos en movimiento en el océano, ¿no? Entonces, acá están viendo la flota de barcos chinos que era alrededor de 300, que son estas cositas que se van moviendo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nos permitió a nosotros hacer una investigación que va a explicar a Alexa, se llama Mare Saqueado, sobre el ingreso de barcos, muchos con antecedentes de pesca ilegal, a áreas naturales protegidas, ¿no? Bueno, entonces acá nuestra red de contactos y nuestra red de correspondientes. Dos, ¿cómo hacemos periodismo también? El enfoque científico. El enfoque científico para nosotros es muy importante. No significa que todo periodismo ambiental tenga que tenerlo, no necesariamente, pero en el caso de Mongabay lo tenemos. ¿Lo recomendamos? Sí, porque me parece que nos ayuda a darle mayor consistencia y solidez a la nota. Eso no significa que solamente nos centramos en lo científico, porque siempre hay que recordar que lo científico también tiene agendas, también puede tener sus propios sesgos, en fin, ¿no? Entonces nuestro trabajo como periodistas es encontrar los mejores elementos para contar una historia. ¿Cuál es nuestra aproximación? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros hemos tratado mucho el tema del Gran Chaco que comprende varios países, nos hemos concentrado en el Gran Chaco argentino y construimos este mapa con ayuda de los científicos para establecer y sobreponer capas, es decir, sobreponer capas de dónde está el Chaco, cuáles son los países que lo comprenden, no muchas personas saben que está comprendido por varios países, cuáles son las áreas naturales que existen dentro del Chaco, cuál es la deforestación que circunda las áreas naturales deforestadas y cuáles son los corredores biológicos que se deberían tener para entender mejor el problema del Chaco. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes pueden ver la visualización en la web, acá solamente he puesto una imagen, pero conforme va pasando el tiempo, lo que van encontrando los científicos y los conservacionistas es que si bien las áreas naturales protegidas han tenido éxito en la conservación de los animales, lo que ha sucedido es que como nosotros vamos avanzando y deforestando, estamos creando áreas de conservación fragmentadas, y el ecosistema no es fragmentado, el ecosistema es un todo, entonces hay especies que necesitan salir más allá de esa área natural protegida, ¿y por qué necesitan salir? Porque a veces migran por temporadas, a veces sus lugares donde van a tener a sus crías no es en el mismo sitio, a veces porque son animales que necesitan grandes territorios para vivir, por ejemplo, el jaguar necesita grandes territorios para vivir, no se queda mucho tiempo en un sitio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los animales que se quedan en una sola zona suelen estar con otros animales de esa misma zona y eso les va creando unas ciertas debilidades endogámicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los conservacionistas? Más allá de las áreas naturales protegidas necesitamos establecer corredores biológicos, pero para que eso se vea, se nota, se entiende, tenemos que ver cómo estas áreas naturales protegidas están quedando fragmentadas, ¿no? Entonces, eso lo vimos después de entender la investigación, después de ver otros casos y ver, bueno, creo que por ahí tenemos que centrarnos, ¿no? Otro tema que también tuvo un enfoque científico pero que luego corrió, es, esto fue en Ecuador y tiene que ver con la desaparición de una cascada, que era la cascada más alta, que desapareció en febrero, ¿no? Entonces, muchas razones para, por qué había desaparecido, de hecho, Antonio, que es el que hizo esto, es nuestro editor en Colombia, cubrió Ecuador, habló con muchos expertos, había distintas teorías, teoría de ambas partidas, en fin, había una hidroeléctrica acerca de la zona, también se decía, ha sido la erosión, ha sido el problema de la hidroeléctrica, en fin, hicimos una nota, yo creo que bien sólida de un tema que se había cubierto de manera muy, en la noticia, ¿no? se desapareció la cascada, ¿no? Y después de la nota hemos hecho, si no me equivoco, unas 10 notas más porque los ríos siguieron desbordándose, la erosión aumentó, luego la erosión hizo que unas, unos tubos de petróleo por la zona se rompieran, el petróleo contaminó zonas cercanas a comunidades indígenas en Ecuador, las comunidades indígenas en Ecuador hicieron una demanda y utilizaron el reportaje de Mungabayla Tam como parte de la demanda para citar lo que habían dicho los científicos con relación al problema que los afectaba, hay todavía riesgo de que algo más le pueda pasar a la hidroeléctrica coca-sinclair, si no me equivoco, entonces, ese también es un tema donde los científicos nos llevó a tratar de entender el tema y luego eso desembocó en muchas cosas más que hemos seguido cubriendo. Bueno, esta es una de mis historias favoritas, a mí me gustan mucho estas historias de los científicos, por ejemplo, esta historia tiene que ver también con corredores biológicos, coco es una ballena, es un tiburón ballena, le pusieron un dispositivo de rastreo satelital que es una de las técnicas que muchos conservacionistas, biólogos están utilizando para aprender más de los animales, y coco vivía por las islas galápagos, y de pronto les dieron el rastro y apareció por Panamá, si no me equivoco, la reserva coco en Panamá. Entonces, lo que se dieron cuenta es que coco se mueve más allá de lo que ellos habían pensado, y ellos esperan que con más investigación se pueda establecer también un corredor biológico entre estas dos áreas marinas. ¿Por qué? Porque los animales no se quedan solamente en el área donde nosotros le decimos acá te vas a quedar porque te vamos a cuidar, ¿no es cierto? Entonces nosotros en la medida en que los tratamos de entender podemos conservarlos mejor. Entonces, esa es la historia de coco. Y bueno, las entrevistas a conservacionistas, cuando digo conservacionistas, me espero a científicos, a biólogos, a ecólogos, ¿no? que dedican años y años a investigar elementos que nos van a permitir conservar esas especies. Porque no es que las podemos conservar solamente porque queremos y las guardamos ahí, ¿no? Necesitamos conocerlas y necesitamos conocer el efecto que nosotros le estamos causando. Otro elemento clave para nosotros en nuestro abordaje al tema ambiental es la mirada regional. Es decir, nosotros no creemos que podemos entender temas ambientales si solo nos circunscribimos a nuestro país. ¿Por qué? Porque al igual que los animalitos que están buscando sus corredores biológicos, nosotros también tenemos interconexiones por todos lados. Solamente en la Amazonía, piensen, son 11 países, o 9, nunca me acuerdo exactamente el número, me parece que son 11, 11 países que compartimos Amazonía, ¿no es cierto? Es decir, lo que pasa en la parte de Colombia va a tener un efecto en una parte de Perú, lo que pasa en una parte de Perú va a tener un efecto en la parte de Bolivia, ¿no? El tráfico de lo que estamos cuidando en Jaguar para esta zona puede tener un efecto mucho más arriba en Surina, en Guyana. Entonces, no podemos entender el problema ambiental solamente con una mirada local. Es importante ir más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a tratar de entender el problema de la expansión de Palma como un problema regional, ¿no? Es decir, cada país tiene su particularidad, pero al comparar podemos tener una mejor visión. Por ejemplo, este informe de la Palma se hizo, si no me equivoco, Perú, Ecuador, Colombia y Honduras. Pero, ¿qué es lo interesante? Colombia es un país que ya ha tenido un ingreso de la Palma mucho más amplio que en otros países. Por lo tanto, Colombia nos permite ver qué es lo que pasa después de muchos años de tener Palma en alguna zona. La Palma es un cultivo que consume mucho agua. Entonces, ya hay problemas en Colombia por el tema de agua y Palma. ¿Qué nos permite comparar cuando vemos el problema con países que recién están teniendo un ingreso pero muy fuerte y agresivo de Palma? Como, por ejemplo, Perú y Ecuador. Que las estrategias de las grandes empresas para ingresar a territorio indígena son muy parecidas. ¿Cómo? Llegan a una zona, empiezan a habilitar zonas chiquitas, luego se llenan de deudas, las personas tienen que venderles y así van comprando pedazos chiquitos y van cercando a quienes no quieren vender o no quieren utilizar su territorio para la Palma. ¿No? Otro, el desplazamiento. Lo mismo, ¿no? El desplazamiento es una figura que hay que verla de manera regional para entender mejor la gravedad del asunto. Seguramente hay países donde hay más que en otros países. Seguramente relacionada a la cantidad de amenazas que hay en cada país. Pero si empezamos a ver que tenemos un problema grande que además del cual no tenemos cifras en distintos países creo que podemos tener una mejor comprensión del tema. Pesca ilegal, lo mismo, eso que les había mostrado, pero haciendo nuevamente la comparación, en este caso comparamos México, Colombia, Ecuador y Chile. ¿Por qué Chile? ¿Qué nos permitía ver Chile? Chile es uno de los pocos países que ha logrado cumplir sus metas de Aichi. Es decir, tener creo que es el 40% de zonas habilitadas para áreas naturales protegidas en zonas de océano. pero eso significa que le está yendo muy bien no necesariamente. ¿Por qué? Porque las áreas naturales protegidas como tal necesitan un plan de manejo, necesitan presupuesto, necesitan gente que las vaya a cuidar, necesitan que esté súper claro quiénes pueden y quiénes no pueden entrar, ¿no es cierto? Entonces, Chile nos permitía tener ese punto de vista y luego los otros países nos permitían ver qué es lo que estaba pasando cuando ni siquiera teníamos áreas naturales protegidas. Miren, no incluimos Perú porque Perú creo que no llegamos ni a, no pasamos ni del 10%, estamos en, casi no existimos, ¿no? Estamos hace 20 años tratando de hacer un área natural, un ecosistema, un área natural protegida para OSEA, ¿no? Entonces, la comparación además nos permite entender mejor la ruta de las flotas chinas, ¿no? Que van por Argentina, Chile, suben por Perú, llegan hasta Ecuador, ¿no? Entonces, eso solamente lo podemos entender si tenemos una mirada regional. Lo mismo, los boques deforestados, Alexa lo va a explicar mejor para no quedarme mucho, y a mí me gusta siempre volver a este tema porque fue la primera vez que también yo dije, tenemos que siempre tener esa mirada regional, ¿no? Que tiene que ver con ganadería y narcodeforestación en Centroamérica, ¿no? Áreas naturales protegidas donde están son muy grandes, hay poca gente para cuidarlos, son zonas de paso de droga, ¿no? Entonces, es un tema que no habíamos visto, que no lo habíamos visto comparado, ¿no? Y hacer esa especial nos permitió tener una mejor mirada de un tema que de repente se conoce de manera individual en los países, pero que visto así, si damos un paso hacia atrás es un tema grande y que está creciendo mucho, ¿no? Acá pues está el follow-up que es el famoso seguimiento, ¿no? Esa es una cosa que también hacemos mucho con Gabay y que yo creo que es clave para decir que efectivamente somos un medio especializado en temas ambientales, ¿qué significa? Que cuando hacemos un tema le seguimos dando vuelta al tema para entenderlo mejor, lo vemos en distintos formatos, lo vemos de distintos ángulos, lo vemos en distintos países, ¿no? Acá les estoy hablando del tema del jaguar que lo empezamos a ver, el tráfico de partes del jaguar lo empezamos a ver en el 2016, ¿no? Y luego lo hemos seguido cubriendo durante estos últimos cuatro años en Bolivia, en Venezuela, en Perú, en Surinam, en Venezuela y eso me parece si no, es la última nota que hemos sacado este año, ¿no? Ya una investigación mucho más específica de tres grupos criminales internacionales, también hay muchas sospechas de que esto va hacia la China, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite tener una red de contactos muy fuerte, nos permite que tenemos ahora muchos reporteros que se han especializado en este tema de tráfico de partes que como digo es un tema que necesita mayor cobertura y nos permite también seguir estas historias, ustedes no sé si les habrá pasado o les va a pasar que a veces cubren una nota y luego ya no la ven más, ¿no? Y luego les llaman las personas con las que cubrieron la nota o a las que entrevistaron para saber si van a seguir cubriendo el tema pero ustedes están en otra cosa porque pues a veces así es el periodismo, uno hace 50.000 cosas en el diario o en donde uno está chambeando, ¿no? Entonces es bacán que aquí uno pueda volver a los temas, volver a las fuentes, es también a veces frustrante porque a veces sientes que no avanzas pero a veces sientes que avanzas, a veces sientes que se da un paso más, ¿no? Esta es la de San Rafael y como digo hemos hecho por lo menos unas 10 historias siguiendo el caso desde que la cascada dejó de fluir hasta la rotura del oleoducto, hasta el juicio al Estado, lo que va a pasar con el derrame de petróleo, en fin. Esta es mi historia, no todo tiene que ser terrible, esto también creo que se los va a contar Alexa con más detalle porque es una historia que tiene detrás un trabajo científico enorme pero que empieza en el 2019 cuando a través de una cámara trampa en el parque El Impenetrable del Chaco Argentino se logra ver un jaguar y hace años que no se veía jaguares en El Impenetrable, ¿no? Entonces los científicos se ponen a pensar ¿cómo hacemos para que este jaguar que se moviliza por varios lados se quede aquí? ¿no? Entonces utilizaron tenían una una hembra que había sido criada en cautiverio que se llama Tania y la ponían en un espacio preparado para eso para que Caramta la viera y entonces tuviera la necesidad de volver a ver a la hembra es decir a Tania ¿no? Y eso siguió 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 hasta que la semana pasada ¡tran! nacieron los sobrinos es decir los jaguares hijos de Tania y Caramta que son los primeros cachorritos que han nacido en esa zona de Argentina detrás de ese cachorrito hermoso hay un trabajo enorme de los biólogos y de los que estaban a cargo de Tania de los que estaban Caramta tenía un collar de rastreo satelital para no perderle la vista que lo cuidaban para que no se vaya a ir para que se quede ahí y ahora hay un trabajo enorme para saber cómo van a ser con los cachorros cuando los sueltan que no se vayan a acostumbrar a tener un mano cerca o sea es un trabajo enorme pero de Caramta tenemos por lo menos unas seis historias porque muestra lo difícil primero lo fácil que es que los jaguares estén amenazados lamentablemente hoy en día lo difícil que es lograr que se recuperen pero la posibilidad de que sí sí se pueden recuperar esperemos que a los cachorritos les vaya bien acaban de nacer y bueno este que también es un especial que me gusta lo hicimos a una periodista súper buena acá de México que se llama Telma que fue una radiografía de manejo forestal comunitario lo vimos desde todos los lados lo bueno lo positivo cuánto avanzado tala ilegal este el ingreso de grupos de narcotráfico también en la tala entonces hemos hecho si no me equivoco unas 25 historias dándole vueltas a este tema y ahí las hemos ubicado en el mapa o sea todas las todas las regiones en México donde hemos cubierto y hemos hecho notas sobre comunidades forestales y ya para ir terminando esto es algo que nos interesa mucho adaptar las historias a distintos formatos ¿no? ¿por qué? porque si bien es cierto las historias corazón de Mongabay son historias largas con muchas fuentes en fin no nos interesa escribir para leernos entre nosotros ¿no? nos interesa poder llegar a una mayor cantidad de audiencia con el formato adecuado ¿por qué? eso no se trata de clickbait o de tener más click se trata de ser inclusivo con el consumo no todos consumimos o medios o textos periodísticos de la misma forma algunos les gusta escuchar más podcast algunos les gusta escuchar más videos algunos no quieren leer tres mil palabras quieren leer un resumen ¿no? entonces nuestro trabajo si entendemos el periodismo como un servicio para la opinión pública es tratar de dar este contenido que a mí me parece me emociona cuando lo hacemos cuando lo publicamos en la mayor cantidad de formatos para que la gente lo pueda consumir no solo porque consume de manera distinta sino también porque no todos lo consumen como nosotros que tenemos una computadora si ven en la combi decimos acá el camión sería en México ¿verdad? la gente está ahí con su teléfono tratando de leer ahí mientras está parado agarrándose entonces hay mil formas en las que la gente lo está consumiendo entonces vamos a tratar de dársela de la mejor forma entonces por eso hemos tratado de probar con varias cosas unos son los resúmenes cuando hacemos notas muy largas hacemos resúmenes donde tratamos de poner las cosas más importantes de esas investigaciones otras son lo que llamamos historias en un minuto es decir en este formato muy concreto de cuatro o cinco datos que puedan contar lo más importante de la historia luego esto es algo que empezamos a desarrollar hace un año y nos ha ido muy bien tenemos nuestros viernes de trivia que son para Instagram donde sobre alguna historia específica o varias historias hacemos preguntas y luego mandamos a la gente que se interesa más a seguir leyendo la historia en la web luego visualizaciones tratando de que se quede más claro cómo entendemos esto que les estoy explicando de los corredores biológicos de dónde están las unidades de conservación del jaguar estas que también me gustan historias gráficas tratando de consolidar notas que son papers científicos estudios científicos en algo mucho más agradable este viaje del zarapito me encanta porque es la historia nuevamente con un elemento de un transmisor satelital saber cómo una ave que estaba en Chiloé termina en un viaje de dos meses en Alaska que no se sabía que hacía esa ruta migratoria y el zarapito así no se puede vivir bueno y la ruta de Coco ya les he dicho que Coco es uno de mis personajes favoritos en este mundo de la investigación científica y cuentan más o menos cómo es que se moviliza de un sitio a otro de Galápagos a Coco y por qué es importante la creación de este corredor migratorio tenemos explicadores que es algo que también lanzamos el año pasado es decir ya no tan chiquitos como historia en un minuto pero sí para explicar conceptos que a veces uno da por sentado y digo uno los periodistas que a veces estamos trabajando en esto y no ya creemos que todo se sabe justo ayer estaba viendo porque creo que se los envié el de especies endémicas las especies endémicas que es una especie endémica y me dio mucha risa porque vi los comentarios y parece que a algún colegio les deben haber dejado de tarea buscar que es una especie endémica entonces en los comentarios había como dos o tres ¿quién está aquí haciendo la tarea? y todos levantaban la mano y me emocioné porque no es el primer público que pensé para que iban los explicadores es decir chicos que están haciendo su tarea entonces de ahí a mí se me abrió la cara la cara se me abrió el cerebro de pensar bueno quizás debemos empezar a ofrecerle los explicadores también a otros grupos educadores que les interese explicar algunas cosas que nosotros explicamos con cuadros y con animaciones bien simpáticas entonces como les digo poco a poco viendo ¿qué más podemos hacer para que este contenido llegue a más gente? Expediciones científicas este es un proyecto que le hemos sacado a fuerza de vamos a sacarlo ¿por qué? porque expediciones científicas tenían la idea de ser el biólogo en el campo caminando bueno vino la pandemia cuarentena pero dijimos los biólogos muchos de los biólogos se quedaron en sus estaciones así es que hemos hecho las expediciones científicas con los biólogos en sus estaciones trabajando y en el formato también como estamos hablando ahora de conferencias y la verdad yo creo que ha funcionado bien y esta es la vida secreta de los animales esta no la hace mongabay la tarde esta la hace mongabay global Romy es peruana entonces nos salimos ganando porque también hace la versión en español y ella cuenta historias de animales muy específicos a partir de las cámaras trampa que es otro elemento que es un elemento de investigación científica pero que sirve mucho para acercar a la audiencia a la vida natural y bueno empezamos también haciendo podcast no los hemos hecho nosotros tuvimos acá en México la oportunidad de hacer una alianza con Imer y ellos escogen alguna de las noticias o alguna de las historias que nosotros producimos y ellos hacen el podcast y los podemos publicar los dos es una de las cosas simpáticas que tenemos también en mongabay de trabajar mucho en alianza y ese es mi otro punto de mongabay las alianzas nos interesa así como queremos llegar en todos los formatos queremos tratar de llegar a más gente en distintos medios somos conscientes que no todo el mundo va a entrar a mongabay.com así es que en la medida que nosotros somos así bien old school nuestros todo nuestro contenido tiene una licencia de creative commons es decir en la medida en que nos cites adecuadamente pongas nuestro link en fin puedes llevarte nuestro contenido ¿no? entonces nosotros no queremos solamente que te lleves nuestro contenido actuamos de manera muy activa para que los medios sepan que este contenido exista y quieran republicarlo ¿no? tenemos alrededor de 30 alianzas en toda Latinoamérica con muchos diarios con muchos con muchos también organizaciones periodísticas más chicas algunas más grandes algunos son los diarios más o las emisoras más importantes en sus países ¿no? pero creo que hemos avanzado en el sentido de llegar a más sitios con con nuestros contenidos ¿no? hay algunos y el último punto ya para terminar mi parte es que queremos darle un espacio a la solución ¿no? y por ahí ustedes lo han visto cuando vemos que lo de caramta funcionó que lo de coco funcionó tenemos la historia de la amiga de la tortuga Silvia también que nos ha permitido entender algunas cosas más sobre el mundo de las tortugas entonces ¿por qué les digo dar un espacio a la solución y esto lo hemos aprendido también un poco en el camino primero porque y lo aprendimos al menos yo de manera personal cuando hubo estos incendios mil incendios en Brasil y la gente escribía y no sé qué y en algún momento la gente decía ya pero ¿qué hacemos? ¿qué se puede hacer? la gente te dice ¿qué se puede hacer? no necesariamente es que nosotros vamos a decirles qué hacer pero sí podemos ofrecer opciones de qué se está haciendo y qué está funcionando y les digo que para hacer nuestras historias sobre estrategias de conservación que funcionan a veces somos mucho más estrictos que para las historias de denuncias porque porque sí somos muy conscientes de que que algo decir que algo funciona tiene que estar tiene que tener unos parámetros muy claros entonces nos gusta el periodismo de soluciones pero nos gusta que el periodismo de soluciones también sea muy claro con relación a cuál es el aporte de lo que vamos a reportar y cómo lo entendemos en un contexto más amplio es decir esto es replicable solamente va a suceder aquí o sea no vamos a ofrecer soluciones milagrosas para salvar al mundo ¿no? pero sí podemos mostrar cosas que funcionan de manera y en un contexto adecuado entonces creo que hasta ahí va sí hasta ahí va ahí he resumido un poco lo que lo que he dicho pero creo que he podido tenido la idea de darles un contexto grande de lo que entendemos y de lo que son los problemas más graves ambientales quedándome chica en eso y de cómo Mongabay tiene estas pautas o estas líneas con las cuales tratamos de abordarlos de la mejor manera siempre tratando de mejorar siempre tratando de ser más amplios en nuestra cobertura dar más contexto siempre tratando de que más gente nos pueda leer ¿no? entonces en verdad es una lucha constante ¿no? y siempre nos interesa poder seguir contando la historia de lo que hacemos y de lo que podría venir ¿no? entonces Alexa que es la editora general ahora vamos a hacer ahora una una pausa y luego Alexa va a contar algunos casos específicos y las herramientas que utilizamos y el método que utilizamos que yo creo que puede dar una idea para que se nos ocurran ideas de qué más podemos hacer qué podemos buscar qué podríamos cubrir ¿no? bueno ya está ahí muchísimas gracias Marisabel la verdad es que es increíble el trabajo que realizan la verdad es que he quedado muy impactada muchísimas gracias voy a pasar a la ronda de preguntas vamos a arrancar con Gerson desde Perú Gerson me quedaba un poco en el en el punto que destacaba sobre el enfoque científico que buscan darle a las a las historias y me gustaría saber cómo es que maneja esta agenda que tienen los científicos que trabajan en sus propias instituciones con la agenda propia que tienen ustedes a veces es un poco difícil tal vez tener una o que haya un cómo llegan a un punto medio porque muchas veces ellos tienen muy establecidos qué cosas deben ser destacadas pero no necesariamente estos puntos van a ser los mismos que van a querer destacar algunos medios entonces me gustaría cómo es la relación que tienen ustedes con los científicos y para no tampoco para digamos para cuidar por un lado las fuentes pero tampoco que piensen que son un medio que finalmente va a publicar siempre la perspectiva que ellos desean bueno es que ese es el trabajo esa es la parte medular de nuestro trabajo es decir cuando yo digo que tenemos una red de contactos y de fuentes es porque todos los periodistas debemos tenerlo pero nosotros somos muy claros en establecer cuáles son las fronteras y los límites con esas fuentes ¿no es cierto? cuando nosotros recibimos una investigación o un paper o un estudio pues primero vemos si esos papers y esas investigaciones no nacen de cero ¿no es cierto? hay investigación previa y hay colegas que han hecho cosas similares entonces lo primero es ver antes de saber siquiera si lo vamos a hacer esto ya se hizo y si se hizo se hizo bien ¿no? lo segundo es estas personas ya hicieron algo similar antes es nuevo ¿no? todo eso ahí es el criterio periodístico old school ¿no? y luego si queremos hacer la historia pues vamos al siguiente paso los científicos y quienes están haciendo cosas con el tema ambiental la mayoría no necesariamente todo pero muchos están trabajando con especies o con flora fauna que viene de determinados espacios entonces hay que ver esos determinados espacios ¿no? que saben de ese proyecto ¿no? están de acuerdo no están de acuerdo les va a ayudar en muchos casos y yo creo que eso es algo también que los científicos han estado cambiando ¿no? nosotros hace poco hicimos una nota hicimos Alex y yo justamente porque viajamos a una estación científica que se llama Cochacacho que queda en el Manu y los científicos decían sí bueno es que a veces los científicos uno de ellos decía ¿no? a veces hemos estado en una torre de marfil ¿no? cuando lo que hacemos es algo tan importante justamente para las personas que nos están rodeando ¿no es cierto? son mucho de lo que se habla también de la ciencia aplicada ¿no? o sea cosas que que sirven en la vida práctica de las comunidades donde se están haciendo las investigaciones pero hay de todo hay ciencia que puede ser ciencia aplicada pero también hay ciencia como dicen de la ciencia dura ¿no? ahora hay ecólogos moleculares ahorita estoy recordando que están estudiando la genética de los animales para saber cómo es que están afrontando los cambios climáticos y cambios que hay en cada uno de los ecosistemas ¿no es cierto? entonces hay de todo tengo que saber en qué condiciones se ha dado esa investigación también ¿no? y ahora nosotros decimos hay un enfoque científico pero eso también no significa que los científicos aman todo lo que sacamos ¿no? a los científicos a veces les gustaría que nosotros lo saquemos de otra forma o a veces nos dicen pero no es que un ratito acá marcamos una línea ¿no es cierto? y les voy a decir que yo que he hecho periodismo económico y investigación antes de hacer periodismo ambiental a veces ahí me ha resultado difícil ¿no? ¿por qué? ¿por qué? a ver porque los científicos han pasado 20 años estudiando una cosa muy específica entonces si tú le dices a ver defineme A te pueden escribir una página ¿no? por más que nosotros hacemos un periodismo que es en extensión no podemos escribir una página de A tenemos que resumirlo ¿no? y a los científicos no siempre a veces les ha gustado resumir ¿por qué? porque hay temor hay que también reconocer que hay periodistas que no han abordado de forma rigurosa la información que los científicos les han dado a nosotros nos ha pasado que a veces hemos sido con científicos y no han querido darnos una entrevista porque luego han sido mal citados o se han interpretado mal sus sus declaraciones ¿no? entonces creo que hay que entender todo el panorama ¿no? y también tratamos nosotros de ser muy críticos ¿no? o sea a veces llega una historia y creo que sobre todo suceden historias por eso digo de soluciones o positivas ¿no? con mucho optimismo entonces esa historia va a llegar a Alexa Vélez y Alexa Vélez va a decir acá quito unos adjetivos quito una cosa por aquí le va a tachar un párrafo y esta es la importancia y ese es un punto que yo siempre cuando lo explico digo debe estar en mi otro debe estar en mi powerpoint y no lo he puesto el valor que tiene Mongabay reside también en sus editores ahora lamentablemente los periodistas y me da pena porque por ejemplo yo soy una persona que ha tenido buenos editores no necesariamente sabe que es tener un buen editor ¿no? un buen editor es una persona que te ayuda a mejorar tu enfoque de la historia que te ayuda a saber si tus fuentes están bien o no y que luego cuando le traes el texto te dice uy creo que te has encariñado mucho con esta fuente ¿no? vamos a hacer más vamos a ponernos vamos a volver a arreglar las cosas ¿no? porque puede pasar todos sabemos aquí que el periodismo en términos concretos no es ni objetivo ni neutral porque todos tenemos una cuestión subjetiva pero justamente el periodismo tiene todas estas herramientas contexto diversidad de fuentes en fin para ayudarnos a nosotros a que esa subjetiva no arruinen nuestra nota nosotros podemos ser muy afines por ejemplo a las luchas de los pueblos indígenas pero si no somos rigurosos con una nota que tiene que ver con eso más daño vamos a hacer entonces con nosotros cuando hablamos de afectaciones a zonas o ecosistemas por industrias extractivas siempre al margen de preguntar lo que dicen las comunidades no sé qué tratamos de buscar hay estudios de lo que ha pasado aquí hay estudios de lo que causa el petróleo en esta zona porque eso le va a dar más puncha a la historia no significa que yo estoy dudando de lo que me están diciendo las comunidades indígenas sino que quiero poner en mayor contexto lo que está pasando ya pero no hay bueno pero como les digo hay que darlo con una mirada regional no habrá estudio aquí pero habrá estudio en otro lado ¿no es cierto? ¿cuál es el efecto de una carretera en un ecosistema? ah ya todavía no hay acá ya pero ya se hizo una se han hecho estudios sobre los efectos de la carretera en deforestación en Brasil y luego se han hecho estudios sobre los efectos de carretera por probable por probable carretera para justamente el tipnis o sea ya tengo información eso me ayuda a darle mayor solidez a una nota donde yo digo que una carretera va a tener impactos en un ecosistema no es solamente una persona con un cartel diciendo no queremos ¿no? porque suena irracional hay más elementos y por eso es que el enfoque científico es importante porque me da más elementos Muchísimas gracias María Isabel ahora va Lucía desde Argentina por favor Hola ¿cómo están? Hola María Isabel y Alexa un poco mi pregunta ya la respondiste con esto cuando explicabas de dar espacio también a las soluciones pero bueno te la pregunto igual porque capaz que tenías otros consejos mi pregunta era ¿cómo hacer y cómo hacen ustedes desde Mongabay para que las historias que nosotros contamos no sean todo el tiempo tan catastróficas o tristes o desalentadoras ¿no? ¿cómo lo encaran ustedes por ese lado? Yo tenía un colega periodista de Brasil que durante el primer año de Bolsonaro realmente sufrió ¿no? él cubría él cubría parafolia y vivía y vivía en la Amazonía ¿no? entonces él le hacía su su powerpoint explicando y su último punto en ese powerpoint era no te deprimas ¿no? y entonces creo que era un mensaje para los que lo estábamos escuchando y para él mismo porque sí en efecto o sea miren todo lo que yo les he dicho hasta yo me deprimí un poco ¿no? pero es normal y por eso me parece bien que podamos darle cierto equilibrio a esa cobertura ¿no? entonces lo de Brasil cuando sucedieron esos incendios y la gente decía ¿qué podemos hacer? pero me acuerdo que es el año anterior nosotros siempre hacemos a fin de año unos resúmenes de nuestras coberturas en fin ¿no? y queríamos hacer historias positivas ¿no? no llegamos a 10 no pudimos hacer las 10 historias positivas del 2019 ¿no? y entonces ahí uno se da cuenta también de su ah bueno mira acá acá tengo un hueco ¿no? y o sea ha sido con la mejor intención hay tantos problemas que pensamos no hay que destinar todos nuestros recursos a los problemas ¿no? pero también hay cosas que están funcionando ¿no es cierto? y en la medida en que las contamos creo yo de manera balanceada y en contexto es importante que se conozcan ¿no? entonces todas esas historias por ejemplo ¿no? la de Coco no es necesariamente una historia positiva es una historia de una de un la historia de un estudio científico muy concreto pero ¿por qué para mí particularmente me parece importante? porque todavía no está tan no está tan no está tan establecido entre autoridades y entre la gente en general en la opinión pública la importancia de los corredores biológicos ¿no? ya tenemos instalada la importancia de las áreas naturales protegidas pero todavía no de los corredores biológicos ¿no? que es algo que se está tratando de establecer en varios sitios entonces me parece que esa historia en específico que es muy puntual en fin permite ver este otro panorama de los corredores biológicos ¿no? entonces nuevamente siempre vuelvo a mis principios anteriores ¿no? sí, la solución pero no me tengo que olvidar de verlo con una mirada regional ¿no es cierto? verlo específico no olvidarme de que en ese camino tengo todos estos problemas atrás entonces tengo que darle también el peso específico ¿no? para no ser positiva por las puras pero tampoco ser destructiva ¿no es cierto? y eso es creo un trabajo de todos los días ¿no? probablemente a veces seguimos siendo un poco pesimistas pero a veces miro a veces nos viene una explosión de estrategias de conservación y yo digo de repente nos estamos pasando entonces siempre es algo que nosotros mismas nos cuestionamos ¿ah? nos cuestionamos y a veces nos leemos y decimos está bien a veces digo estamos siendo muy pesadas y no estamos siendo lo suficientemente positivas es algo pero es común ¿no? entre periodistas nos leemos de repente algo que yo le escribí hace dos años como a ustedes les va a pasar ya no lo ven tan bien como lo veían en ese momento ¿no? es parte del periodismo pero creo que lo mejor es lo que publicaste en ese momento fuiste lo más honesta y rigurosa con las herramientas que tenías en ese momento ¿no? yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer si luego las circunstancias cambian y de repente Coco no tenía razón y hay otra ruta bueno pondremos la nueva ruta y diremos hace dos años pensábamos que era como decía Coco ¿no? ahora ya hay otra cosa entonces eso es parte de la ciencia ¿no? la ciencia también cambia constantemente y se equivoca gracias María Isabel ahora va Paul por favor hola ¿qué tal María Isabel? ¿cómo están? mi pregunta va en torno al tema del acceso a la información pública y la transparencia en la cuestión medioambiental tanto en países donde sabemos que es difícil o por no decir imposible acceder Cuba Nicaragua Venezuela o en otros países como México donde vemos que hay una clasificación de documentos que deberían ser públicos por cinco años sobre todo en este gobierno o por ejemplo también el caso del Tren Maya que es un que está el proyecto pero no sabemos qué es el proyecto o sea no hay un documento oficial donde te explique detalle a detalle en qué consiste el proyecto sino lo han hecho a ¿cómo se llama? sobre la marcha sí bueno este yo creo que ese es un tema bien complejo ¿no? bien complejo y también de los que son no hay que deprimirnos Latinoamérica tiene un grave problema institucional de transparencia eso no es nuevo para nosotros y la verdad que si nos vamos diez años para atrás en mis épocas veo un avance antes yo tenía que hacer investigación de detective para conseguir una foto ¿no? en cambio ahora puedo acceder a más espacios para tener entonces esa es mi mirada positiva hay más posibilidades de las que había antes y yo la siento porque yo a veces veo una base de datos y digo no puede ser que esté todo acá todas las sentencias están ahí entonces yo creo que el primer paso es que a veces no somos tan conscientes de todo lo que sí hay sí hay cosas ¿no? y sí hay cosas que están ahí dando vueltas y que todavía no le hemos dado la importancia que tienen ¿no? un ejemplo están en muchos en muchos países no sé si en todos pero en muchos países las sentencias o las las infracciones por delitos ambientales ¿no? no las de los juzgados sino de las de las organizaciones que se encargan de la fiscalización ambiental y existen ¿qué se puede hacer? ¿no? a veces uno no lo piensa bueno comparativos hay personas que reinciden hay personas que las están mandando al poder judicial ¿no? entonces esa es mi primera a veces sí existe dos que no existan es ya la historia ¿no es cierto? y nuevamente aquí vamos de forma comparada ¿no? o sea uno es que no existan el quejo que no existan luego dos me pregunto ¿no? ¿en todos los países sucede que no existe o es solo en México? o sea ¿es solo en México que un proyecto tan grande como el Tren Maya no tiene estos documentos o también está pasando en proyectos grandes en Ecuador como Yasuni? yo he quedado asombrada de lo difícil que es acceder a información sobre Yasuni también por ejemplo ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? otra vez poner en contexto ¿no? mirar como es en otros países ¿no? de repente en mi país está mucho mejor que en otros no digo que eso sea eso lo convierte en positivo pero necesito saber ¿no? y por eso es que a mí me encanta mucho el proyecto de Jordi porque les permite a ustedes así a golpe de chat decirle oye ¿cómo es en Perú? ¿no? ¿cómo es en Venezuela? ¿cómo es en México? ¿no? porque podemos comparar ¿no? yo creo que eso ha hecho ha enriquecido de manera ustedes no se lo pueden imaginar nuevamente porque me voy 10 años para atrás a mi vejez lo que significa y lo que implica para el periodismo esta posibilidad de conversar desde distintos territorios ¿no? y en el tema ambiental mucho más ¿no? entonces si no hay también hay una nota ¿no? y el tercer punto es ¿puedo yo construir esa información que no hay? ¿no? por ejemplo en el caso de los desplazados no hay información oficial ¿por qué? porque la gente que huye pues no tiene confianza en el Estado si se está escondiendo ¿por qué se la voy a dar? en fin ¿no? ¿puedo construirla yo? que es un poco lo que hace tierra de resistentes ¿no? no existe una base que establezca cuántas personas han sido acosadas judicialmente cuántas personas han sido violadas vamos a construirla nosotros no será completísima no es que la vamos a poder actualizar todos los años pero marca un punto para establecer mira lo que estamos haciendo ¿no? entonces creo que hay distintas formas de verlo ¿no? y yo creo que a partir de lo que ustedes están haciendo ahí pueden ver muchos hay muchos huequitos donde falta información y ahí ponerse de tarea qué podemos encontrar ¿no? sería una cosa bien interesante gracias María Isabel ahora va Joana desde Brasil hola María Isabel hola a todos ¿me escucháis? hola Joana sí vale gracias te quería preguntar porque yo suelo cubrir poblaciones indígenas en Brasil pero desde que empezó la pandemia aquí y justo con Manaus la capital del estado del Amazonas como una de las zonas más críticas yo no me he quedado imposibilitada de viajar para hacer ese tipo de investigaciones una cosa que en Brasil es muy importante porque tú vas y ya desde la carretera ves los camiones con madera ilegal los barcos igual y la razón porque yo y mi equipo mis jefas y tal decidimos no hacer eso es por no poner en riesgo las comunidades indígenas con las que trabajamos seguimos manteniendo contacto con las personas que son como líderes de distintas etnias y que nos van contando y vamos investigando dentro de lo que podemos hacer a lo lejos pero te quería preguntar si hay consejos o qué ideas tenéis o cómo cómo hacéis para investigar contar denunciar crímenes ambientales en ese contexto cuando no puedes estar directamente sobre el terreno Giovanna estamos en las mismas ya eso es como como el el dinosaurio que les puse lo estamos pensando todo el tiempo nosotros también en Mongabay no dejamos de viajar nuestro nuestro margen de acción en territorios de comunidades indígenas está prohibido y tampoco promovemos que nuestros corresponsales quieran hacerlo por su cuenta digamos ¿no? ¿por qué? porque no podemos controlar las condiciones en las que se está viajando y si eso implica un riesgo para la comunidad ¿no? eso lo tenemos súper claro y nos parece muy importante y me parece bien por ejemplo Giovanna que ustedes también lo tengan en mente porque me parece clave es mucho riesgo ¿no? ahora hay personas y periodistas que han estado viajando y yo creo que los que han llegado y han tenido algunas cosas muchos son muy experimentados tienen una también tienen una logística mucho más este más grande para el viaje ¿no? entonces creo que uno tiene que poner todos esos elementos en la balanza ¿no? en el caso de Mongabay no lo estamos haciendo sí ¿cómo lo hicimos? pues como te dije ¿no? y creo que es como tú lo estás haciendo hay que confiar en la red de contactos y de fuentes que ya tenemos en la zona y sí hemos tratado de hacer un monitoreo mucho más constante de lo que hubiéramos hecho antes cuando no existía esta situación ¿no? así tratamos de estar porque ya pues no estás en la zona no vas a ver a la gente la gente no viene a la ciudad a contarte qué es lo que está está pasando ¿no? entonces eventualmente hay que estar llamando ¿no? ¿qué hay? ¿qué pasa? ¿no? para un poco más tener una una posición un poco más activa de lo que solíamos hacer antes que era que te llegaba la información ¿no? entonces y esa cuestión de tener una posición más activa tiene que ver también con nuestra intensificación del trabajo con mapas ¿no? estamos trabajando mucho con mapas para ver nuevos puntos de deforestación y ver están cerca de las zonas donde tenemos red de contactos si no están cerca podemos conseguir contactos podemos tener alguna fuente importante sobre todo por ejemplo no a la misma comunidad pero al al pueblo o a la localidad más cercana donde podamos tener acceso a un teléfono ¿no? esa persona puede tener o puede el drone podría llegar sin ver a nadie o ¿no? cada caso es una un sinfín de posibilidades de que se puede hacer ¿no? ahorita Alexa ha estado ha estado está haciendo un informe también ahí por frontera con Brasil no sé cómo lo está haciendo me asombro porque cada semana tiene un nuevo dato aprovechamos para sumergirnos en los papeles también que a veces como todo es una una crisis es una oportunidad ¿no? a veces cuando estamos en campo el campo es la historia porque estás ahí no sé qué y lo demás a veces son elementos ¿no? a menos que tengas como editor Alexa que te va a decir pero los papeles ¿no? pero pero ahora empiezas por otro lado porque no tienes campo empiezas por otro lado ¿no? y a veces ahí vas a descubrir otras cosas ¿no? y siempre podemos contar con la buena voluntad de las fuentes que quieren ayudarnos ¿no? que a veces se pasan un teléfono de una comunidad a otra para respondernos las preguntas este que a veces han tenido algunos la fortuna de poder tener algún apoyo para llegar hasta Lima y ahí aprovechar para ver qué más podemos sacar ¿no? es una situación compleja como lo ha sido para todos y en especial para nosotros como les digo yo empezaba diciendo cuál es nuestro cuál es el elemento clave de Mugada y Latam el trabajo en campo entonces sí le hemos sí nos ha costado pero creo que durante el año pasado hemos podido ofrecer una cobertura igual de rigurosa e igual de amplia yo diría que refortalecida a partir de todos estos elementos que les sigo contando ¿no? gracias Marisabel cerramos con Joana desde Venezuela para ya pasar al siguiente bloque por favor hola ¿cómo están? Marisabel yo tengo dos preguntas la primera es sobre a ver me llamó mucho la atención lo que comentabas de esta comunidad que utilizó un reportaje de Mongabay para hacer una denuncia y me gustaría saber si hay como alguna comunidad pues de lectores en torno a Mongabay ¿cómo llevan ustedes los hallazgos de las investigaciones a las personas afectadas? y la otra pregunta es más sobre la exposición de los periodistas no tanto en pandemia sino por ejemplo cuando comenzaste la presentación hablabas de los líderes defensores ambientales que han sido asesinados en Latinoamérica de alguna manera no sé si han detectado esta o sea estas amenazas alcanzan también a los periodistas que cubren la fuente y si es así pues que me he dicho bueno ustedes para contrarrestarlo un poco para tratar de proteger un poco a quien a quien reportea también gracias bueno con relación a los hallazgos la verdad es que yo diría que no es necesario llevarlos a la comunidad porque generalmente la comunidad nos tiene muy al tanto de las cosas con las que vamos avanzando de manera conjunta entonces nunca perdemos el contacto entonces nos ha pasado muchas veces que hemos hecho una investigación y después había una interdicción entonces los primeros que nos han llamado son las personas que hicimos el reportaje ya vinieron a veces se han quejado a veces no pensaban que al salir de Mongabá iba a haber algún problema y ahora qué vamos a hacer bueno ahora viene la interdicción otras veces han utilizado el material para los juicios los fiscales también han utilizado sobre todo cuando estábamos en campo nuestras fotos y videos para los procesos porque hay que tener en cuenta acá nuevamente nosotros siempre nos quejamos de los fiscales y de las autoridades y probablemente tengamos razón hay mucha corrupción pero también hay algunas personas ahí tratando de hacer su trabajo y a veces esas personas que están tratando de hacer su trabajo dicen ay ayúdanos porque ellos no tienen los fiscales ambientales por lo menos en Perú no tienen siempre todos los elementos para ir a la zona entonces ese tipo de reportajes les ayudan para empezar alguna investigación eso eso es por el lado de los hallazgos y voy a hacerlo rápido para que Alexa pueda explicar lo que tiene que hacer y con relación a la exposición de riesgos sin duda sin duda los periodistas estamos cada vez que hacemos un viaje expuestos a mil y un riesgos nosotros tenemos protocolos específicos para los viajes Alexa es la que no puede dormir cada vez que un periodista está afuera porque tenemos horas de llamada sitios donde cada cuánto tiempo personas organizaciones que están al tanto de la persona cuando viaja a una zona peligrosa también si consideramos que es una zona muy peligrosa no mandamos a la persona porque no vale la pena correr ese riesgo como lo podemos resolver de otra forma entonces sin duda ese tema es siempre una de nuestras prioridades nosotros recién el año pasado empezamos a cubrir con mucha fuerza México e incluso cubriendo no en la zona sino con periodistas locales también tuvimos temor de que algo pudiera pasarles a partir de las notas entonces creo que hemos considerado y no sé si lo hicimos o solo lo consideramos en algunos casos que no vaya firma del reportero o en algunos casos que sea parte de todo el equipo algo mucho más grande saber si el reportero se va a quedar en la zona o va a salir a otro lado saber si es que va a tener una mayor exposición si sale en otro medio entonces sí tratamos de ver todos los ángulos yo creo que tratamos de ser súper cuidadosos es algo muy difícil para yo creo que para todos los que estamos como encargados de eso hasta el momento no hemos tenido ninguno de esos problemas estando en zonas muy yendo a zonas muy complicadas en Colombia también a zonas muy complicadas también Alexa mide la propia experiencia del periodista a veces hay periodistas jóvenes impulsivos que dicen yo llego puede ser pero pero una que ha ido varias veces por ahí sabe que eso no es suficiente ¿no? sí tratamos tenemos protocolos tenemos protocolos distintos para cada país y sí es un elemento que que nos sigue preocupando ¿no? nos sigue preocupando y nos volverá a preocupar ahora eso y yo creo que por eso no lo he mencionado porque este año pues eso ha bajado un poco a partir de que no estamos enviando gente a campo ¿no? lo que nos ha preocupado mucho más es la gente que se ha quedado un poco desprotegida a partir de la cuarentena ¿no? yo les puedo decir que aquí en Perú nunca nunca antes habíamos tenido tantos líderes que no quisieran dar su nombre para hablar ¿no? están muy atemorizados eso no sucedía tanto acá y yo creo que es un indicio de que las cosas se están poniendo más duras ¿no? Muchísimas gracias Marisabel si quieres arrancamos el segundo bloque Alexa por favor Listo hola a todos y todas este yo voy a hacer la continuación de la charla de Marisabel y explicarles algunas de las historias algunas herramientas porque no creo que nos dé el tiempo para explicarles todas pero algunas que les pueden ser bastante útiles a partir de los casos también que ha mencionado Marisabel entonces Epsalit ¿me puedes ayudar para compartir mi pantalla? Sí, sí dame un segundo Listo ya puedes compartir ¿ahí ¿le están viendo? Sí ¿sí? ¿sí? ok entonces yo les voy a explicar algunas herramientas y algunas historias para que puedan ser útiles también para la cobertura este el primero es un especial que publicamos en diciembre del año pasado que se llama Bosques Devastados me pareció interesante traerlo y empezar con este porque precisamente en este contexto de la pandemia lo que implicó este es un tipo especial que nosotros trabajamos desde el inicio en Honga Bay y siempre lo hemos hecho en campo ¿no? ese es el desafío era trabajarlo sin que los periodistas pudieran ir necesariamente a campo ¿no? que es difícil porque los periodistas siempre quieren ir pero hay que explicarles ¿no? por un lado el tema de seguridad para ellos y también porque nosotros normalmente nuestras historias siempre están muy cerca de comunidades indígenas les implica el riesgo también para las comunidades ¿no? entonces para eso utilizamos esta herramienta que se llama Global Forest Watch es una herramienta que uno aprende a manejar con la práctica esta herramienta lo que hace básicamente es monitorear con satélites bosques tropicales en nuestro caso es súper útil para para Latinoamérica tiene varios filtros ¿no? uno si ustedes se meten por ejemplo y se van a la opción de Land Use pueden activar la opción y se ven áreas protegidas se ven concesiones de palma se ven concesiones mineras y luego puedes por ahí ya tienes un primer mapeo ¿no? tienes hidroeléctricas pero también a veces puedes navegar en la página ya sea intuitivamente porque sabes que estás buscando un proyecto una carretera específica en Pucalpa y sabes dónde está entonces vas llegando a la región o al departamento dónde está y llegas a la carretera que es más sencillo tener la coordenada ¿no? y esta plataforma te da la opción de que tú puedas poner la coordenada en tres formatos distintos entonces puedes meter la coordenada y Global Forest te va a llevar de frente a este lugar que tú estás interesada en mirar porque has recibido un dato ¿no? que eso es importante es una herramienta que funciona sobre todo me parece que para periodistas es muy útil ¿no? porque viene acompañado de la información que recibimos de nuestras fuentes y esta herramienta es como un primer filtro para empezar a detectar el caso ¿no? porque por ejemplo este caso que es el caso de Catatumbo que es del Parque Nacional Catatumbo Barí nosotros nos metimos porque sabíamos que había un problema en este parque es una zona en Colombia que colinda con es frontera con Venezuela donde hay muchos grupos armados disidencias de la FARC etcétera sabíamos que había un problema de cultivos ilícitos sabíamos que el parque estaba amenazado entonces nos metimos a mirar y encontramos que había entre enero y octubre del año pasado alrededor de 4.700 alertas de deforestación que es un montón para que tengan una idea cada alerta de deforestación es aproximada equivale aproximadamente a dos canchas de fútbol 30 por 30 metros aproximadamente pero son como dos canchas de fútbol entonces cuando el satélite solo te esa es como la unidad mínima que detecta ¿no? detecta una pérdida de bosque que puede ser por X razones te manda una alerta ¿no? este las alertas como lo dijo Marisabel pueden ser por causas naturales derrumbes o porque alguien simplemente por ahí que tiene una concesión forestal y está instalando el bosque legalmente porque tiene su plan de manejo forestal pero normalmente en nuestra experiencia las alertas siempre están ligadas a temas de ilegalidad ¿no? entonces vimos las alertas y lo que hicimos en este caso era tratar de trabajar con un periodista local y trabajamos y nos aliamos con en el diario la opinión de Cúcuta en Colombia y ellos fueron los que nos ayudaron a construir la historia ya conocían el caso de Catatumbo-Bari habían recibido información sobre cultivos ilícitos ya lo habían reportado pero nosotros habíamos detectado nuevos puntos y una alerta súper importante en un periodo de tiempo de pandemia ¿no? entonces ellos tenían las fuentes locales y empiezan a hacer todo este mapeo primero con fuentes esta fue una historia súper complicada de contar por la principal razón es porque es una zona muy violenta entonces se imaginan que las comunidades o las personas que viven cerca de Catatumbo no querían hablar entonces era venía el trabajo de conseguir información hablar con las fuentes hablar con los jefes de parque guardaparques muchísimas fuentes pero a la hora de pasar a la historia los nombres que podíamos incluir en la historia eran poquísimos ¿no? y usábamos más que todo para por ahí ¿no? declaraciones sobre temas este sobre temas de uso del parque temas digamos sobre los que uno podría hablar con seguridad pero no para hablar sobre la ilegalidad aunque decían cosas muy interesantes ¿no? y lo narramos pero poniendo fuentes locales ¿no? que tuvimos acceso a veces incluso autoridades nunca me había pasado esto pero había muchísimas autoridades además de Estado que no querían dar la cara porque también tenían miedo ¿no? fue un reto construir esta historia pero creo que quedó muy bien para que tengan una idea ¿no? este es el mapa este mapa lo hemos sacado de Global Forest y de hecho hemos usado algunos de los filtros que tiene porque tiene filtros para darles contraste lo rosado es la deforestación por ejemplo esta es una captura de 2017 y esta 2020 para que se den cuenta ¿no? es muchísimo ¿no? entonces por eso sí pensamos y la elegimos como una de las historias para contar ¿no? y publicamos esta ¿no? cultivos ilegales y deforestación asfixian al parque nacional Catatumbo-Bari en Colombia ¿no? luego publicamos esta otra que Marisa Marí también mencionó que es la Laguna Concepción en Bolivia que es un sitio Ramsar que significa que es un medal de importancia internacional por lo tanto tiene que estar protegido el estado tiene que garantizar su protección pero sin embargo en los últimos años digamos ven en la parte superior de la imagen unas rayitas esas son plantaciones de soya y entonces uno ve como las plantaciones de soya estaban lejos y con el paso de los años se han ido acercando 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 hasta estar al borde de la laguna ¿no? con la cantidad de agua que demanda ¿no? con lo que implica en daño para la biodiversidad y pudimos establecer nuevamente era un reportero de Bolivia de Santa Cruz trabajando con un par local que nos ayudó a poder establecer y verificar el dato ¿no? porque como les digo tienes la alerta sabes que está pasando algo pero luego viene la parte más importante periodística que es la verificación que el periodista llame a fuentes que busque a gente local que consiga llegar hasta el momento hasta el punto en el que tú puedes verificar la historia y en este caso sí todas las autoridades locales ya habían puesto denuncias quejándose como los menonitas estaban acercándose a la laguna que ellos además usan para turismo ¿no? entonces ahí está la laguna Concepción todo lo rosado son campos de cultivo de soya casi la mayoría hay un poco de ganadería pero sobre todo es ganadería y es ocupada por las colonias menonitas ¿no? y existen quejas desde las mismas instituciones ambientales de Bolivia pidiendo que se regule que se haga algo ¿no? pero hasta ahora sigue el problema vigente ¿no? y nos parece un tema importante y claro también durante la pandemia ante la falta de fiscalización de autoridades ambientales de fiscalización no estaban yendo a campo ha sido como un año y sigue siendo un periodo muy complicado ¿no? los fiscalizadores no están yendo a campo a ver qué está pasando los fiscales no están viajando son muy pocos ¿no? entonces uno tiene estos escenarios ¿no? esa es otra historia que trabajamos en Perú con las comunidades Cacataibo que están en una zona de la Amazonía entre dos regiones que es Ucayali y Iguánuco es una zona muy convulsionada de hecho Mari les hablaba de los crímenes del año pasado por lo menos tres a cuatro de los asesinatos del año pasado que han sido a siete líderes ambientales han sido en esta zona básicamente por temas de narcotráfico invasiones de territorio para meter cultivos ilícitos y esta fue una historia bien sorprendente porque nosotros llegamos a ellos ¿no? muchas veces son las comunidades quienes vienen con las denuncias pero en este caso detectamos las alertas y nos dimos cuenta de que había una hay una comunidad que se llama Unipayaku donde ya habían matado al líder y estaban amenazados y esta era la comunidad que estaba cerquísima y que nunca había denunciado nada vimos las alertas llegamos con los líderes es súper importante tener fuentes con las federaciones indígenas ¿no? porque ellos son la principal puerta de entrada para saber lo que está pasando en las comunidades y llegamos a esta comunidad y nos pudimos enterar en esta comunidad cómo estaban amenazados de muerte o sea uno de los líderes de la comunidad estaba prácticamente no dormía por las noches viendo cómo gente venía a vigilar su territorio porque habían amenazado con matarlo porque había estado enfrentándose a los invasores y narcotraficantes y esto fue una historia complicada y que nos ha puesto una disyuntiva que no es suficiente publicar las historias lo que hemos hecho en algunos casos sobre todo en el último año es que cuando la cosa está tan complicada es no solo entrevistar a las autoridades sino luego pasarles la información para decirles oye te estoy pasando oficialmente la información para que hagas algo para que quede constancia de que sabemos que esas personas pueden morir en cualquier momento y que las autoridades tienen que hacer algo y ahí viene toda la discusión sobre si existen protocolos de seguridad efectivos que puedan darle protección a estas personas y cuando uno empieza a indagar como lo hicimos con un reportaje que sacamos a comienzos de año te das cuenta que estos protocolos no existen que te protegen por ejemplo en las mañanas o te protegen solo cuando vas al trabajo y no en tu domicilio o que simplemente te dan un papel y te dicen estás protegido pero en verdad no tienes seguridad que cuide por tu vida y cosas por el estilo indignantes que te dan cuenta de que son sistemas que no funcionan y en este contexto la discusión sobre los países que no están aprobando el acuerdo de Escazú que podría justamente Avala por un lado permitiría la mayor transparencia para todos los temas ambientales proyectos ambientales para que podamos estar informados y opinar y por otro lado que le da mayor seguridad a los líderes y que sin embargo países como Colombia increíble que es el que tiene las cifras más altas y Perú también no lo han ratificado porque existe toda una lucha entre los grupos empresariales y también los grupos empresariales que no quieren que haya más normas para controlar los proyectos ambientales porque va en contra de sus economías y sus negocios entonces este por ejemplo ya cuando entramos a la historia este era terrible miren Santa Marta es lo que está en amarillo al costado está la otra comunidad de Unipayacu ya estaba full de forestación y fue como más todavía y entonces pudimos contar por primera vez esa historia y ponerla en el radar de las comunidades y eso fue muy de las autoridades y eso fue importante y finalmente está esta otra historia nuevamente comunidades indígenas en la frontera entre Ecuador y Colombia que son la Oceana divididos viviendo entre los dos territorios y víctimas del narcotráfico y de las disidencias de la FARC de los grupos criminales etcétera igual estas comunidades tienen el problema de deforestación ahí lo pueden ver en este caso pudimos incluso lograr que líderes de las comunidades pudieran ir a un lugar cercano donde había internet y nos conectamos por Zoom con ellos y se pudieron hacer las entrevistas entonces tuvimos la información de primera fuente para que vean que hay maneras de llegar pero si es clave trabajar en todo este tiempo que nos estamos yendo a campo es clave trabajar con periodistas que tienen experiencia que tienen las fuentes que tienen estas relaciones de confianza ya trabajadas con el tiempo y que nos permiten construir estas historias entonces fue así como logramos construir también la historia de los de los Sion esta es una historia que a mí me parece súper interesante que cubrimos hace un par de años que era básicamente es un parque nacional aquí en Perú que se llama el parque nacional Bahuajas Onene empezamos a darle una mirada a este parque poco cubierto por los medios las autoridades se referían muy poco a este y sin embargo tiene la categoría más alta de protección es un parque nacional entonces empezamos a indagar cómo era la situación en este parque nuevamente con los mapas satelitales y nos dimos cuenta de que estaba totalmente rodeado por minería ilegal y por otro lado por cultivos ilícitos y que los cultivos ilícitos habían tomado hasta 400 hectáreas dentro del mismo parque seguimos indagando contamos la historia llegamos a la zona las comunidades nos contaron porque es una zona también cafetalera nos contaron cómo vivían aterrorizados porque los narcotraficantes estaban amenazándolos los obligaban a meter cultivos ilegales había personas que habían desaparecido y publicamos cerca de cuatro historias y en el camino surgió esto descubrimos esta rayita ¿no es cierto? en medio de en el área alrededor del parque en la zona de amortiguamiento y esa es una narcopista y llegamos a identificar hasta dos narcopistas que nos confirmaron justamente los guardaparques y la gente de las comunidades pero luego esto coincide nosotros publicamos esa historia ahí se ve mejor en la imagen y sale esto ¿no? que la policía justo hace una incauta hace justo una intervención en la zona del parque y detienen una avioneta con placa boliviana con cargamento de cocaína y la fiscal cuenta que cuando llegan a detener la avioneta estaban todos los narcotraficantes cargándola y se van corriendo y logran escapar ¿no? pero incautan la avioneta incautan la cocaína va a la marina y descubre va a la fuerza aérea que estaban monitoreando también la zona mediante otros sistemas satelitales y descubren dos narcopistas más ¿no? entonces eso nos permitió entender un tema complejo ¿no? o sea como este parque alejado fuera del radar de todo el mundo se estaba convirtiendo en un espacio ¿no es cierto? clave para los narcotraficantes que buscan lugares que estén apartados donde las autoridades no estén mirando para seguir con sus negocios ¿no? y este es el tercero que este fue el primero que hicimos y por eso le tengo tanto cariño que este fue uno sobre plantaciones de caña de azúcar en Bolivia en la zona de Rurrenavaque cerca del Parque Nacional Madidi y esa historia empieza con esto a ver si se ve sí nos manda una fuente que no quiso dar su nombre pero es un científico nos manda esto y nos dice mira a unos pocos kilómetros del parque Madidi que es uno de los más biodiversos de Bolivia se está dando de esta defolestación agresiva de bosque primario nos metimos a ver la historia el reportero fue a campo con la coordenada GPS buscando la historia una pre-verificación antes de ir a la zona nos indicó que efectivamente que el estado era el que estaba abriendo el bosque para meter plantaciones de caña de azúcar porque se le había ocurrido abrir un gran ingenio para procesar caña de azúcar en medio de una zona de la Amazonía ¿no? y por lo tanto había creado esta planta tan grande que para poder abastecerla había que tumbar muchísimo bosque para tener todas estas plantaciones de caña entonces pudimos publicar esta historia ¿no? en Bolivia pusimos la caña de azúcar sabía deforestación ¿no? y logramos hacer un sobrevuelo porque había justo una pista cercana hicimos un sobrevuelo y esa es la imagen desde arriba ¿no es cierto? si se dan cuenta puro bosque primario y está toda la caña de azúcar en el centro ¿no? y esto son los 5 kilómetros del Madidi ¿no? con lo que implica el impacto de que estas plantaciones se puedan ir expandiendo con los años ¿no? ok este lo que han visto de Global Forest Watch que sirve para ver deforestación también nos sirve para ver incendios ¿ya? tiene esta plataforma que se llama Global Forest Watch Fires que está súper bueno porque uno puede meter por ejemplo quiero mirar qué sé yo en la chiquitanía de Bolivia quiero ver qué está pasando con el parque no se me viene a la mente San Matías puede ser San Matías que es en Santa Cruz y uno puede meterse y chequear cuántos focos de calor hay ahora mismo mientras estamos en la temporada de incendios forestales y te agota la cantidad de incendios forestales y te puede hacer una estadística a lo largo de las semanas de cómo han ido creciendo los focos de calor a lo largo del tiempo eso implica dos cosas o que la zona está caliente o que hay pequeños fuegos que se están haciendo en esta zona que normalmente en zonas como Bolivia en zonas como Perú en zonas también como Brasil están ligados a las quemas que es básicamente que la gente entra quema el bosque tal el bosque empieza a despejarlo para meter pequeña agricultura quema el bosque para poder asentar y que las semillas te deje preparado el terreno para cultivar pero esa es una práctica ancestral que tiene muchísimos años pero que no se puede sentir en temporada de sequía porque todo está muy seco las hojas están como combustible puro entonces si tú empiezas a hacer las quemas estos incendios van a correr entonces esto te sirve para ver cómo se van incrementando los focos de calor uno incluso podría meterse acá y ver no sé si uno quiere ver en Bolivia qué pasó cuántos focos de calor hubo en el 2019 cuántos en el 2020 y empezar a monitorear cómo está yendo este año para comparar de repente uno puede ver ah ya mira en febrero de este año hay 100 focos de calor pero en el 2019 en esta temporada solo había 50 ah ya o sea que esta temporada puede ser mucho peor te permite empezar a comparar y por otro lado son datos interesantes que uno puede agregar también a su texto a la hora de redactar la historia de contar la historia entonces es súper fácil de usar también como les digo es bastante intuitiva y pasa por entrar y jugar con la plataforma y aprender a utilizarla y luego viene Mari Saqueados Mari les mencionó Mari Saqueados Mari Saqueados trabajamos con esta herramienta que es como Global Forest Watch pero para el océano este se llama el Global Fishing Watch el Global Fishing Watch está desarrollado por un grupo de organizaciones ambientales vinculadas a océanos una de ellas es Océana y lo que han hecho es mapear las embarcaciones satelitalmente pueden mapear las embarcaciones que están dando vueltas por los mares de Sudamérica en este caso y básicamente le prestan especial atención a las áreas naturales protegidas y uno puede ver cómo las embarcaciones han entrado o salido o pasado junto a las áreas protegidas a lo largo del tiempo nuestra editora Michelle Carrer que ve Océanos se contactó hizo un par de publicaciones conoció a los científicos detrás de esta plataforma y decidimos trabajar en equipo porque ellos nos ayudaron también además de localizar las embarcaciones en las áreas protegidas hacer un análisis más acucioso de la cantidad de embarcaciones en qué momentos y nos enseñaron algo clave porque esta plataforma te permite saber cuándo alguien está pescando ¿cómo es que pueden saber cuándo alguien está pescando? porque los científicos han hecho un análisis para entender los esfuerzos de pesca ¿qué son los esfuerzos de pesca? por ejemplo si voy a pescar con cerco que es ese sistema que es envolvente que uno tiene que hacer un círculo implica que la embarcación para hacer esta pesca por cerco tiene que ir en redondelas por un momento para ir tirando la red entonces cuando hacen esa maniobra uno sabe que están pescando en ese momento si una embarcación agarra baja la velocidad y empieza a ir en línea recta está tirando otro tipo es la línea está tirando una línea para poder pescar entonces ellos han ido identificando estos tipos de esfuerzos de pesca o maniobras y entonces uno puede ahora entrar y decir a ver que quiero ver qué está pasando en Galápagos y puedo ver que en Galápagos han estado entrando embarcaciones durante los últimos cinco años de tales países etcétera y que han estado haciendo tantas maniobras de pesca la embarcación de la empresa tal y esto nos permitió construir este especial que es súper bueno que se llama pesca ilegal la gran amenaza a los santuarios marinos de Latinoamérica que se hizo más popular por el hashtag que le pusimos mares saqueados si fuimos mares saqueados van a encontrar muchísimas publicaciones lo trabajamos en alianza con medios de Ecuador con el universo en Ecuador con Ciper en Chile con Cuestión Pública en Colombia y Mongabey que trabajó la historia de México pero además fue quien coordinó y editó toda la historia y también ayudó a entrenar a todo el equipo para utilizar la herramienta ¿no? Entonces ¿por qué pesca ilegal? porque la pesca ilegal efectivamente es la tercera actividad ilícita más lucrativa genera alrededor de 23 mil millones de dólares al año en pérdidas es difícil de rastrear por las mismas autoridades y esta herramienta nos daba la posibilidad de acercarnos un poco a esta problemática poco investigado y detectamos periodísticamente además detectamos cuáles eran las áreas que normalmente son importantes en estos países y que sabemos que están amenazadas por pesca ilegal y detectamos que hablando con científicos especialistas que estas eran ¿no? Pazca Desventuradas en Chile Revillajijero en México Galápagos en Ecuador y Santuario Malpelo en Colombia y fueron las áreas que empezamos a revisar y a monitorear en un periodo de cinco años utilizando la herramienta ¿no? pero eso no era suficiente ¿no? o sea los científicos nos ayudaron teníamos los hallazgos ah están entrando todas las embarcaciones la plataforma te bota la matrícula pero luego tienes estas otras herramientas todas gratuitas ¿no? donde tú puedes meter ah ya voy a meter la placa o la matrícula de la embarcación para saber ¿a quién le pertenece? ah puedo usar la plataforma de IMO y en IMO puedo ver a quién le pertenece a qué empresa ah ya quiero saber cuál es el historial del barco se ha ido cambiando de dueño porque hay un barco a veces que pertenecía a una empresa pero luego se la vendió se la trasladó a otra para saber ¿a quién vamos a acusar? EQUASY sirve para eso luego tienes el de el TMT que es varios países que están organizados alrededor de unos sistemas que se llaman OROP lo que hacen es ingresar acá lo que llamamos las listas negras lo que ellos consideran los barcos que están cometiendo infracciones irregularidades que tienen antecedentes te metes al TMT y sabes los antecedentes ¿no? y después tienes el Marine Traffic que te permite saber por ejemplo cuál fue la última posición de una embarcación entonces tú le puedes decir a una empresa oye tu embarcación está pescando ahorita en Galápagos y te pueden decir no mi embarcación no está en Galápagos yo en verdad estoy en la costa de Perú y tú le dices no porque yo me he metido a Marine Traffic y el satélite indica que ahora mismo tu embarcación está en el borde de Galápagos entonces es súper buena esta herramienta también para la hora de confrontar y cruzar los datos entonces Global Fishing Watch pero acompañada también de estas plataformas que tienen excelente información ¿no? y esas son dos de las historias que sacamos una era efectivamente sobre las flotas chinas alrededor de Galápagos lo interesante fue que pudimos sacar nuevos nombres de embarcaciones de empresas quiénes son sus antecedentes de pesca ilegal y entender cómo habían estado entrando cruzando por Galápagos y pescando en el borde pero claro hay que entender que una de las amenazas es también pescar en el borde porque son 300 embarcaciones explotando a la vez en una zona donde tienes muchísima fauna como tiburones martillo que están ahí ¿no es cierto? y donde pueden caer fácilmente pueden caer fácilmente en las redes y tienes también teníamos el caso en Chile ¿no? como las embarcaciones chinas como toda esta flota pasaba continuamente a través del Nazca de Venturadas sin que las autoridades siquiera lo supieran y no estaban fiscalizando indagando se entera el reportero de que en verdad ese 43% de áreas marinas protegidas en Chile están a mitad de camino porque no tienen planes de manejo si no tienes planes de manejo no tienes como fiscalizarlas a dónde mandar a patrullar entonces al final están como a mitad del camino ¿no? que es algo que creo que hay que empezar a ver también no basta solo crear como decía Mari ¿no? tiene que haber presupuesto tiene que haber guardaparques tiene que haber quien fiscalice su plan de manejo etcétera ¿no? y Mari ahí les enseñó la imagen pero efectivamente ¿no? esto es alrededor de Galápagos se dan cuenta que está ¿no? alrededor justo de toda la zona del archipiélago que es la zona la zona protegida ¿no? no voy a seguir con esto porque ya lo han visto ¿no? y este video me pareció bacán miren este es de la Armada Ecuatoriana cuando estaba la flota china frente a su costa para que vean el terror y todo lo que implicó que estuvieran ahí estos 300 barcos y era ese es un barco de la Armada de Ecuador que está justo en ese momento vigilando a uno de los barcos de la flota china ¿no? y están casi como manteniéndolos en línea para que no crucen la línea del mar territorial ecuatoriano y que no entren a Galápagos ¿no? entonces son embarcaciones grandes ¿no? o sea se dan cuenta imaginen 300 de estas ¿no? avanzando en grupo ¿no? y muchas de ellas con antecedentes de pesca ilegal ¿no? entonces eso era para que tengan una idea de cómo son las flotas chinas y estos barcos de los cuales estoy hablando entonces y esto era para que tengan una idea de la ruta ¿ya? normalmente todos los años siguen la misma ruta las flotas chinas empiezan en la zona de Argentina ¿no es cierto? están en el Atlántico luego entran por el estrecho de Magallanes para llegar a Chile luego van a Perú y luego van a Ecuador y así todos los años en Argentina hace un año estuvo la la marina tuvo que perseguir a las flotas chinas argentinas porque se metieron dentro de su territorio las persiguieron y no las agarraron volvieron al siguiente año y ahí se les agarraron y les pusieron una sanción pero el tema es que estas sanciones no te impiden igual entrar a los otros países porque el tema es que no está bien regulada la pesca en altamar entonces yo puedo agarrar entro a tu área protegida y me sorprenden con que estaba sacando tiburones ya me ponen una multa una sanción en el momento que pago mi multa y mi sanción ya estoy libre nuevamente cumplí con mi sanción puedo volver a entrar a otro lugar pero son embarcaciones con antecedentes de pesca ilegal que están entrando a los otros países y ese es uno de los problemas pendientes regular la pesca en altamar y cómo regularla porque si comienza a ser un problema esta es otra herramienta bases de datos que estamos usando en Mongabay y me parecen súper útiles yo creo que tiene mucho que ver con uno hay que seguir los temas ambientales para saber qué es lo que queremos mirar yo siento que nos da Mongabay al tener esta mirada regional de los temas ambientales es poder entender estas problemáticas grandes que nos permiten decir ok cómo comparamos qué podemos comparar si se está talando de la misma manera madera en Ecuador bajo los mismos mecanismos y también en Perú y también en Colombia por qué no pedimos las bases de datos de las oficinas fiscalizadoras y vemos quiénes son las 10 empresas con más sanciones por ejemplo y sí hay lugares donde funciona por el sistema de transparencia solicitar la información en algunos lugares te los dan en 15 días otros en un mes otros es como dos meses y otros no te las dan pero hay fuentes paralelas porque a veces las mismas instituciones ambientales que trabajan con el Estado suelen pedir estas bases de datos y te las pueden proporcionar entonces hay varios canales para poder conseguir estas bases no es sencillo pero se puede porque hemos podido hacer varias cosas esa es una historia bien interesante que hicimos en Mongabey que la hizo Ivette Sierra que se llama Bosques Saqueados y básicamente lo que hicimos fue a ver para explicarles los regentes forestales son los ojos del Estado en el bosque los regentes forestales son funcionarios que entran a un bosque para armar lo que se llama el plan de manejo forestal entonces yo llego a una comunidad le digo a la comunidad a una comunidad a una empresa a una concesión que es lo que vas a aprovechar este año y me dicen bueno voy a utilizar este año estas dos hectáreas de caoba ok firmo el plan de manejo lo entrego a la autoridad y ese año yo puedo sacar esa cantidad de caoba pero que era lo que estaba pasando y nos dimos cuenta que estos regentes forestales llegaban con estos planes oficiales firmados pero cuando las autoridades iban a verificar en campo se daban cuenta con que esa comunidad esa concesión nunca tuvo caoba o que la caoba que estaba estaba en pie y lo que te daba te dejaba en claro de que se había cometido una ilegalidad y que esa madera se había sacado de otros bosques o zonas protegidas y se había utilizado ese papel como excusa por cierto para darle legalidad a tu deforestación ilegal entonces estos malos funcionarios que estaban permitiendo esta ilegalidad y esta deforestación de los bosques son los regentes forestales entonces pedimos todas las sanciones al organismo fiscalizador peruano para saber digamos cuántas de estas sanciones había dijimos de repente son casos aislados y nos dimos cuenta con que eran mil doscientos treinta y siete planes de manejo falsos y que había ciento treinta regentes forestales que habían burlado la ley y que son los cinco están sancionados que el resto sigue operando a pesar de todos estos antecedentes y pudimos hacer el desagregado por regiones las primeras las más vulnerables son efectivamente regiones de la Amazonía de Perú como son Loreto Ucayali Madre de Dios y al tener esta base de datos nos permite ahora también cuando estamos viendo temas de ilegalidad en las cadenas de madera que aparecen nombres de regentes vamos a nuestra base de datos y nos damos cuenta que este regente tiene por ejemplo como el señor Cristian Manuel Villegas Agurto ha creado dos mil doscientos y veintisiete árboles fantasma les decimos árboles fantasma porque es la cantidad de árboles que ellos pusieron en el plan de manejo pero cuando las autoridades van esos árboles no existen porque nunca estuvieron y falsificó o cifragó veintitrés planes de manejo falso entonces te permite construir el perfil de quién es la persona o ese mediador ese mal funcionario que está permitiendo que es uno de los primeros eslabones dentro de la cadena de ilegalidad este fue otro trabajo que tomó un buen tiempo para entender lo que estaba pasando con las grandes pesqueras en Perú con las grandes sí con las grandes empresas pesqueras y detectamos y detectamos un especial que no les voy a poner esta porque se van a volver locos con tanto sexo mejor se los cuento lo que hicimos básicamente fue pedir las bases de datos al gobierno peruano para saber cuántas de estas pesqueras habían sido sancionadas por extraer más recurso por encima por debajo de la talla mínima o sea el estado peruano te dice tú puedes salir a pescar pero solo el 20% de tu pesca pueden ser peces chiquititos que es anchoveta anchoveta juveniles solo el 20% ok entonces tú sales a pescar y de pronto regresas con que el 50% son juveniles y no los has devuelto al mar y estás sacando especies además que no estás permitiendo que se recuperen y que es contraproducente para ellos mismos porque con el tiempo no van a tener recursos para sacar entonces empezamos a ver cuántas de estas pesqueras tenían sanciones y llegamos al caso de una pesquera muy grande aquí en Perú que se llama pesquera diamante y nos dimos cuenta que pesquera diamante estaba sacando hasta el doble o sea el doble de lo que le permitía la ley y que el estado la había sancionado había sancionado por un monto que bordea los 3 millones de dólares en sanciones a lo largo del año porque revisamos cerca de 339 expedientes de diamante para entender cada caso y nos dimos cuenta de la cantidad de plata que le darían sanciones al estado peruano por sacar anchovetas juveniles los pescados pequeñitos y no estaba pagando las sanciones porque lo que hacían era extender los precios legales con el gobierno con el estado para ir acogiéndose a pequeñas amnistías que van surgiendo en el camino al final de deberle como 9 millones en total al estado peruano pagaron solo 700 mil dólares con todo el impacto que implicó para los océanos es una historia súper importante fue súper interesante y además laboriosa pero que pudimos rescatar a partir de esa base de datos y estamos por sacar la segunda historia de la segunda pesquera que está operando bajo el mismo esquema este es otro caso que es de derrames de petróleo en la costa norte peruana lo que decidimos ver fue ok hay derrames en Perú en qué zonas de Perú están los derrames empezamos a mirar y dijimos ya están en tierra y mar y nos dimos cuenta de que el 88% de los derrames de crudo son en los océanos y que es una zona que casi no estamos mirando y lo que pasa es que los derrames son en pequeñas cantidades en pequeñas cantidades que cuando se empiezan a sumar a lo largo del tiempo que fue lo que hicimos llegamos a establecer que en total en 10 años se habían vertido cerca de 1 millón 549 mil litros de petróleo al océano alrededor de 310 camiones cisternas llenos de petróleo han sido vertidos en la costa norte y siempre tenemos estos reportes de los pescadores que dicen oye hay una manchita de petróleo salí a hacer mi faena y hay una manchita de petróleo entonces estas manchitas que no son reportadas porque el Estado le dice a la empresa tú tienes que reportar cuando hay derrame las empresas no reportan y por lo tanto el Estado la sanciona pero al final el Estado no sabe cuánto se está derramando porque el Estado es el que debería fiscalizar entonces este círculo vicioso terrible en el cual al final el petróleo sigue llegando por puchitos acumulados a la costa norte peruana que además en el caso de Perú es la zona más biodiversa que estamos tratando de convertir en un área protegida desde hace cuatro años y que ahora no se ha hecho porque a las petroleras no les conviene entonces esta es la historia esta es la historia ¿no? y en proceso tenemos tenemos dos trabajos con datos más estos sí son uno es en Chile estamos justamente revisando bases de datos para ver cuántas concesiones salmoneras se han otorgado dentro de áreas protegidas lo que hemos visto hasta el momento es que son un montón y justo estamos derramando la visualización y la investigación que se va a publicar más o menos en un mes y estamos viendo por el lado de defensores ambientales una categoría que es la de abuso judicial que queremos saber en seis países de la región cuántos defensores ambientales tienen denuncias o demandas legales por proteger su territorio ¿no? o sea yo me enfrento a la minera porque no quiero que contamine mi río y al quejarme la minera lo que hace es ponerme una denuncia y ponerme una demanda y me pone una dos tres cuatro cinco que en lo largo hacen que muchos líderes decidan ya no continuar con la defensa porque se sienten ahogados por los procesos legales en los que están entonces eso es lo que estamos empezando a mapear ya tenemos las primeras bases de datos y hay algunos casos en que tenemos más de mil demandas es alucinante ¿no? es un problema que nosotros mismos incluso estamos empezando a descubrir que eso es lo interesante de trabajar con base de datos ¿no? los datos y lo que se le las preguntas que uno le puede hacer a la base de datos ¿no? alguna de las preguntas que le queremos hacer a esa base es ¿cuántos hombres y cuántos son hombres y cuántas son mujeres? ¿cuáles son las empresas más denunciadas? ¿el Estado también está demandando a estas comunidades? ¿no? hay algunas preguntas que uno quiere hacer pero hay que ver al final cuando uno termine de analizar y de tener todas las bases ¿no? y vamos a la parte entonces ahora de papers científicos como decía Mari hablaba del enfoque científico efectivamente nosotros trabajamos mucho con papers y este este es de hecho el más conocido de todos que se llama Science esta revista científica siempre pongo esa misma portada y la repito siempre porque me siento súper orgullosa de que ocupó la portada una investigación que hicieron investigadores latinoamericanos sobre bosques secos ¿no? y este grupo de investigadores que son más de 15 se juntaron para decir en qué estado de conservación están los bosques secos que son a los cuales se les presta tan poca atención y se dieron cuenta que en verdad solo quedaba solo queda el 10% de la cantidad de bosques secos que hay en Latinoamérica ¿no? y fue tan importante esta investigación que ocupó la portada de la revista ¿no? ahora estas son otras publicaciones estas son otras revistas científicas que hay que son muy conocidas ¿no? está Nature está PNAS está Ecology está Plus One estas son publicaciones que nosotros el equipo de Mongabay seguimos casi todas ellas o todas tienen la opción para poner alertas o sea tú te suscribes y te llega su boletín cada vez que ellos han sacado una nueva publicación entonces puedes mirar qué notas son interesantes de acuerdo a lo que te interesa cubrir ¿no? entonces siempre estamos siguiendo las publicaciones de estas revistas ¿no? estas dos las seguimos para todo lo que son descubrimientos de nuevas especies que a mí me encantan Sutaxa y Tsukis lo que más descubren son insectos es increíble la cantidad de insectos mosquitos y mariposas pero también un montón de ranitas y luego van apareciendo mamíferos que es mucho menos ¿no? pero sí hay muchísimas especies muy interesantes pescaditos pequeños tiburoncitos ¿no? y nosotros las convertimos en historias ¿no? ahora ¿cómo encarar un paper? ¿no? si un paper encararlo la primera vez es complicado para comenzar que esté en inglés entonces hay que tener cierta base de inglés o conseguirse un buen traductor para no no meter la pata ¿no? pero entonces esta es más o menos la estructura de un paper en la parte superior está el titular luego tienes nombres de todas las personas o los investigadores ¿con quién te interesa hablar para indagar sobre la investigación? siempre con el corresponding author que es el autor principal que normalmente te ponen corresponding author y te ponen su correo entonces esa es la persona a la que tú tienes que escribirle para pedirle más información luego de que has leído el paper el paper normalmente tiene una estructura en la cual tiene un resumen que se llama el abstract luego viene la presentación del tema luego viene la metodología científica utilizada luego vienen los hallazgos y luego vienen las conclusiones ¿no? cuando uno está apurado dice ya me leo la metodología y los hallazgos lo ideal es leerlo todo ¿no? pero pero a veces uno no puede leerse completo porque hay unos que son larguísimos ¿no? entonces te lees las partes más importantes pero luego si hablas con los científicos para estar seguro de lo que vas a utilizar o contar ¿no? este es el abstract que es clave que es el resumen para ver qué es lo que se está abordando en el paper identificar si el tema nos interesa o no y si lo queremos abordar ¿no? ese es el punto de entrada y esto por ejemplo es una publicación reciente que hicimos sobre el coyote que efectivamente está a punto de entrar que ha sido súper que ha sido súper leído en Mongabay hemos hecho una historia gráfica videos todo porque ha habido muchísimo interés y sale a partir de un paper ¿no? miren ese es el abstract ahí está este bueno bajando la pestaña está el correspondiente autor pero en este caso siempre es el que tiene el sobrecito Oscar Monroy Vilchis es el autor principal entonces Antonio Paz ha hablado con los investigadores pero no solo nos quedamos con los investigadores del paper buscamos otras fuentes en este caso buscamos a otros especialistas que trabajan con mamíferos ¿no? otros mastosólogos empezamos buscamos más información oficial buscamos información de otros países otros investigadores que están estudiando el coyote para entender por qué este coyote que está bajando desde Norteamérica a Centroamérica representa una amenaza si es que llega a entrar a Colombia ¿no? sobre todo está a punto de entrar a Colombia y en una zona donde hay dos grandes depredadores que debían frenar su ingreso que son pumas o jaguares pero sin embargo es una zona muy golpeada porque las poblaciones de pumas y jaguares han sido muy depredadas entonces básicamente el coyote casi tiene la vía libre para entrar al territorio colombiano es una especie invasora y al ser una especie invasora va a poner en peligro a muchas otras especies ¿no? entonces es una historia súper interesante y fascinante muy bien contada que se las recomiendo leer y puedan hacer esta comparación entre cómo está explicada la investigación en el paper y en lo que se convierte ¿no? y toda la negociación en el camino con los científicos para tratar de entender lo que quieren contar ponerlo en términos sencillos y que una audiencia amplia pueda entender el hallazgo ¿no? esta es una plataforma que les recomiendo inscribirse que se llama Eureka Alert en esta plataforma se reúnen cada vez que una institución una organización científica publica una investigación manda su nota de prensa a Eureka Alert y Eureka Alert te publica tu nota de prensa de esta manera ¿no? te dice ah acaba de salir esta nueva investigación sobre tal tema y te pone el lado derecho quién es la persona a la que tienes que contactar su Twitter y todo es súper útil entonces tú acá incluso puedes segmentar solo quiero que me lleguen papers cuando mencionan a Colombia cuando mencionan a Venezuela o solo Latinoamérica o solo quiero océanos y te empieza a llegar segmentado tu correo solo esa información y todas las publicaciones en el momento que han salido entonces es súper útil porque uno está al tanto y además tienes la vía de entrada rápida para poder hacer la historia y además sus notas de prensa que son las notas de prensa que mandan las universidades normalmente son versiones bien reducidas y mucho más claras de la historia que vas a tener que leer en el paper entonces es una primera entrada al paper bien amistosa entonces les recomiendo seguirla esto es una esta es una manera de como saben hay muchísimas hay muchas revistas científicas en el mundo pero no todas son confiables hay muchos buscadores para poder detectar incluso qué revistas científicas son confiables y qué revistas no lo son y también para ver qué científicos tienen realmente experiencia en el tema que están estudiando y publicando y quiénes no cuál es la mejor manera de saber si ese científico es una persona que tiene experiencia en el tema facilito meterte a Google Scholar pones el nombre científico pones a lo largo del tiempo y te van a aparecer todas sus publicaciones y puedes ver ha publicado recientemente y dices ah sí mira él está publicando 2021, 2020, 2019 se mantiene vigente y publicando constantemente y por lo tanto investigando pero de repente te parece alguien que solo ha publicado una única vez entonces ahí si tienes que empezar a verificar un poco más quién es de repente es un estudiante nuevo o está avalado por otro investigador más importante que eso es lo que suele pasar que es asesor de tesis entonces para saber si es confiliable ese material esa información que uno va a empezar a trabajar entonces esto se los recomiendo utilizar no bueno lo de Calder se los mencioné y este ese es algo que me que que perdón Alexa ahí nada más perdón la interrupción nos queda poquito tiempo y hay varias preguntas de parte de los chicos de la red entonces no sé si crees que pudiéramos concluir en un minuto o dos y todavía darnos unos minutitos para atender algunas preguntas que me gustaría que pudieran este hacer los chicos y chicas sí 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 puedo puedo déjame ver hasta dónde llego que es la parte más interesante bueno ya terminaré con esto de científicos mil gracias ya esa es una parte que a mí me gusta mucho y que hace Mongabey que es trabajar con los científicos si se dan cuenta detrás de cada paper hay un montón de datos de investigaciones de largo aliento de 5 10 años y esta información muchas veces puede ser aprovechada por nosotros para contarle mi historia y muchas veces se puede convertir en cosas como esta esta visualización para saber dónde están ubicadas las poblaciones de jaguares y cuáles son las unidades de conservación de jaguar y en qué densidades de poblaciones hay en cada unidad la hicimos trabajando con 4 papers científicos detrás de esto son 4 bases de datos de 4 papers científicos que nos ayudaron a construir esto los científicos cuando lo vieron estaban alucinados porque no podían creer que tuvieran una herramienta nos pidieron que le pasemos la herramienta porque ahora ellos la usan dentro de su investigación o en sus presentaciones y para nosotros fue súper útil para poder ilustrar dónde están las principales poblaciones de jaguares cuáles son los lugares que hay que proteger y son un referente para nuestras historias sobre todo porque nosotros cubrimos muy fuerte el tema de tráfico de jaguares en la región este fue otro el del Chaco que les mostró María Isabel este también fue construido con 3 bases de datos de investigadores que estaban siguiendo deforestación unos estaban monitoreando deforestación en el Gran Chaco argentino otros estaban simplemente monitoreando qué estaba pasando con los corredores biológicos otros áreas protegidas juntamos todas las capas de información y tenemos estas cuatro la primera donde está el Chaco argentino la derecha donde tiene desactivado las áreas protegidas luego ves cómo están los corredores biológicos y cómo al final la deforestación en verdad se superpone con todos estos espacios que deberían estar protegidos y por lo tanto las áreas protegidas se van convirtiendo en estas pequeñas islas con eso implica para las especies que no pueden conectarse incluso pudimos hacer este GIF que te permite ver a lo largo del tiempo cómo ha ido avanzando la deforestación en el Gran Chaco argentino que es una lástima que es un ecosistema superimportante es el segundo bosque más extenso de Latinoamérica tiene una fauna increíble muchísimas especies como las que tiene la Amazonía por ejemplo y se le ha prestado poquísima atención y está totalmente depredada por grandes plantaciones de soya y ganadería pero sobre todo de soya y de maíz y se pierden se han perdido alrededor de 5 millones de hectáreas en los últimos en los últimos 10 años y solo en la parte de Argentina porque también hay una parte que comparte con Paraguay con Brasil y con Bolivia y bueno igualmente en el de mares saqueados pudimos construir con los científicos estos mapas para poder citar las áreas protegidas para poder ver cuánto se declaró en los últimos años y cómo las embarcaciones ingresan dentro de ellas y también pudimos ver los recorridos de las embarcaciones como en el de la derecha para ver qué rutas siguen hasta que se meten por ejemplo en este caso al Parque Nacional Revillagigedo y esta es una que vamos a publicar esta semana que he estado en redes pero que es súper interesante no pude encontrar el video me dio pena no poder traerlo pero básicamente si ven hay una manchita azul esa es una ballena esa es una ballena azul y las rayas entre naranjas y rojas son embarcaciones entonces lo que ha medido esta investigación es la hora punta en una zona de la Patagonia donde hay ballenas australes que van a reproducirse y alimentarse entonces pones a la hora punta y hay miles de embarcaciones sobre todo embarcaciones que tienen concesiones salmoneras y ves a esta ballenita solita tratando de saltar buscando alimentarse buscando reproducirse y al final lo que implica que hay tanto tráfico que al final la ballena no llega a alimentarse y luego cuando va la migración a otros lugares no llega a mitad del camino y pueden morir porque no tienen la energía suficiente para poder hacer la migración y son todas estas ballenas metidas en esta locura del tráfico y me pareció bien ilustrativo esta animación esta visualización la hicieron científicos pero me parece una idea como formidable para poder trasladarla a tantas otras especies que están pasando lo mismo entonces esta me parece una buena idea la pueden buscar si buscan en Twitter van a poder ver la animación y ya está hasta ahí me quedo para poder ver las preguntas muchas gracias Alexa Leire era la que quería hacer una pregunta Leire ¿estás por ahí? sí gracias que sale hola a todos todas Alexa primero estoy fascinada con el trabajo especializado que hacen en el tema ambiental es como de locos y me preguntaba un poco a quienes no hacemos este trabajo tan especializado y nos toca cubrir temas ambientales como el ejemplo que ponían de San Rafael que sucede así de la nada y tenía que cubrirse por la coyuntura y ¿qué herramientas podemos hacer tomar para hacerlo desde nuestros espacios pequeños que no son tan especializados y un ejemplo puntual que tengo por lo menos en mi localidad que uno piensa en temas ambientales y siempre sale el tema de la minería ilegal sobre todo en páramos y yo quise hacer alguna vez cubrir el tema y quería contrastar unos datos que me dieron y uno buscaba los papers como ustedes decían y los únicos que encontraba digamos de la situación local era un paper publicado por gente de la misma minera que tenía la concesión ahí y no sabíamos cómo hacer y como necesita salir medio rápido y no tenemos todas estas herramientas especializadas ¿qué podemos tomar? ¿qué camino hacer para que lo que publicamos no sea tanto un periodismo activista pero sí mostrar la realidad con los datos bien contrastados? Mira, yo te recomiendo lo primero es poder mapear fuentes especializadas alrededor de ustedes ¿no? O sea, por ejemplo si lo tuyo va a ser trabajar fuentes hídricas o te interesa trabajar humedales entonces empieza a mapear quiénes son esas fuentes especializadas o organizaciones que trabajan con humedales ¿no? Normalmente por ejemplo la Wildlife Conservation Society WSS es una organización que está en varios lugares en el mundo y que te mapea humedales ¿qué otra cosa te recomiendo? Que vayas a publicaciones por ejemplo en Mongabay tenemos muchas publicaciones sobre humedales entonces tú puedes ver publicaciones y detectar qué científicos están estudiándolos y luego escribirles y decirles mira, yo estoy mapeando humedales aquí en México sé que tienes estas publicaciones ¿no? ¿dónde me recomiendas ver? porque normalmente los científicos que siguen y estudian humedales están al tanto de todo lo que pasa en humedales en toda la región ellos te van a decir o te recomiendo que en tu país hables con tal científico porque él está estudiando los humedales desde hace un tiempo o de pronto encuentras y te dicen mira, oye el caso que me estás contando es muy parecido a lo que está pasando en Colombia entonces léete este paper y te permite comparar y decir mira lo que pasó en Colombia y mira lo que podría pasar ahorita en México en Ecuador y Perú y puedes hacer puedes construir tu historia ¿no? entonces creo que el punto de partida para todos los que quieren hacer periodismo ambiental es primero hacer tu red de contactos inmediata quiénes son organizaciones científicas quiénes son los científicos dependiendo del tema que quieres trabajar quiénes son las instituciones del estado que pueden tener información ¿no? y eso te va a ir abriendo vas a ver que te va a ir abriendo un mapa porque el investigador de ¿tú en qué país estás? perdón de Ecuador ¿no? el investigador que estás en Ecuador te va a poner en contacto con alguien en Perú en Colombia y te va a permitir conocer mucho más el tema que tú estás mirando ¿no? entonces eso eso te recomendaría porque empezar de cero a mapear papers de la nada sobre humedales en Ecuador vas a sufrir un poco ¿no? entonces siempre te ayuda al comienzo tener alguien que te guíe ¿no? que te guíe para poder encontrar las publicaciones y la información más importante gracias Alexa de nada muchas gracias ahora sigue Julieta desde Argentina hola ¿qué tal? quería preguntar quería preguntar con respecto a el tema de las responsabilidades políticas en cuanto a cómo hacer una buena cobertura donde se incluya el tema de la responsabilidad política teniendo en cuenta que incluso en gobiernos progresistas o de izquierda el tema ambiental es algo que recién en los últimos años empezó a entrar en agenda cómo hacer una buena cobertura de la responsabilidad política sin perder la rigurosidad científica sí mira te hablo en términos generales para construir una historia que es algo que es bien importante para Mongabey el tema de todas las fuentes y todas las versiones cuando vas a contar una historia digamos de repente tema cercana a la de Gran Chaco Argentino entonces yo voy a entrevistar a tres investigadores que llevan años trabajando en el Gran Chaco Argentino y que me pueden dar tres miradas diferentes sobre lo que pasa en ese ecosistema pero además como sé que el tema de fondo de Gran Chaco Argentino y la deforestación es el problema de la ley de bosques entonces tengo que buscar la versión del Ministerio del Ambiente y hinchar dos meses como lo hicimos con el Chaco para que el Ministro del Ambiente nos dé una entrevista y que nos explique qué está pasando y luego entrevistar en un nivel más local a los gobiernos regionales que tienen todos los gobiernos regionales tienen su propia oficina ambiental buscar información en estas oficinas que son como la fuente intermedia para saber qué es lo que están haciendo en torno al tema ambiental o el tema que está en discusión en ese caso cuando hicimos con el Chaco fue interesante porque encontramos que había una ley nacional que se contratanía con las leyes que tienen las gobernaciones es decir las gobernaciones dicen dale a todo y doy los permisos que las empresas entren y dale todas las concesiones mientras la ley nacional te dice no, no puedes hacerlo no puedes hacerlo porque ya esas zonas que estás dando en concesión deben ser zonas protegidas y ese es el tema del gran Chaco argentino ahora mismo esa discusión entre la ley nacional y estas leyes regionales entonces lo que yo recomiendo básicamente y lo que nosotros buscamos como editores en los textos es que estén todas las versiones en el texto es cierto que a veces no te las dan y es un sufrimiento y entonces en esos casos cuando no las dan lo que hacemos es poner buscar información si no nos dan tampoco por transparencia ponemos Mongabela Tam solicitó vía telefónica por correo habló con tal tal y tal y hasta el cierre de la publicación no nos dieron ninguna versión ahora lo que yo he visto en los últimos tiempos es una tendencia fatal que es que ahora las instituciones simplemente no tienen las versiones esperan que tú publiques y cuando publicas te mandan una carta y te dicen ah bueno ya que salió este tema quería decir que mi versión sobre este tema es tal o no incluiste tal cosa cuando tú los venías persiguiendo durante dos semanas para que te den su versión a veces un mes entonces al final ponemos una nota editor ponemos su versión pero si ponemos al final todo el esfuerzo que hicimos para contactarlos pero esta si siento que empieza a ser una práctica en la región de las instituciones ambientales y del gobierno que no quieren darle versión a los periodistas genial muchísimas gracias de nada gracias Alexa ahora va María José hola qué tal gracias por la charla de verdad tenía varias ideas y ahorita con esta charla fue como una asesoría la que necesitaba y ya respondieron un poco a la pregunta que tenía pero también cuál es ese punto de equilibrio entre periodismo de soluciones y activismo porque muchos temas ambientales se puede caer en esta parte de ser activista gracias bueno para mí todo se resume en la palabra clave del periodismo rigor más rigor y más rigor cuando mencionaba justo que somos súper pesados en buscar todas las versiones eso es algo que hacemos siempre a mí me pasa que a veces te pueden llegar textos donde tienes la versión de la comunidad o solo de los científicos o solo de la gente de las organizaciones ambientales entonces te das cuenta de que solo tienes un lado de la historia y puede y en la mayoría en la mayor parte de los casos tienen razón ¿no? pero si tú no pones el lado del gobierno la nota va a tener un tufillo de activismo ¿no? porque siempre tienes que buscar el otro lado de la historia y porque en mi experiencia cuando tú buscas a la empresa o el estado siempre te dicen cosas súper interesantes y a veces terminan hundiéndose el doble ¿no? o sea me acuerdo de una nota que hicimos sobre cómo unas empresas estaban talando unos árboles súper importantes en Perú que se llama el Chihuahuaco y había una campaña para proteger estos árboles y exigiendo al estado que regule la extracción etcétera y del lado de la asociación de madereros entrevistamos a la cabeza de la asociación y le dijimos oye mira ¿no? le pedimos explicaciones de por qué estaban talando con lo que implicaba para el medio ambiente y además porque es un árbol súper importante para anidar para las águilas arpías que es una especie además que está amenazada entonces dijimos mira las águilas arpías anidan los Chihuahuacos ustedes lo están talando no existe una regulación porque lo están haciendo ¿no? y el tipo nos dijo mira nosotros aprovechamos el Chihuahuaco porque hay una ley que nos permite y vamos a talar tanto de Chihuahuaco como querramos y al final si el Chihuahuaco no puede anidar si el águila no puede anidar a un Chihuahuaco pues que anide un poste de luz el tipo nos lo dijo así en la entrevista y lo pusimos en la nota ¿no? que era el líder de la asociación de madrador diciendo que las águilas arpías se vayan a anidar a un poste de luz entonces entonces por ahí va el tema de activismo y periodismo ¿no? uno es el tema de la verificación de los datos de tener todas las fuentes de la historia nunca dejar de buscar a la empresa de buscar la versión del Estado y el periodismo de soluciones que nosotros usamos para narrar las estrategias de conservación es bien importante el enfoque ¿no? porque te permite o al menos de la manera como lo ve Mungabey es ¿te cuento una estrategia de conservación? sí pero antes quiero ver si detrás de estrategia de conservación hay una metodología científica ¿cuánto tiempo se viene aplicando? ¿cómo empezó? ¿qué resultados ahora? ¿tiene ahora? y ¿qué indicadores ¿no? que valga redundancia indiquen indicadores que señalen que efectivamente esa estrategia de conservación es efectiva entonces pasa por todos esos puntos ¿no? entonces lo que hacemos es presentamos el problema ¿no? no sé por ejemplo los jaguares están a punto de extinguirse en el Iberá en Argentina ok existe una metodología así desde hace 5 años hay un grupo de científicos trabajando en reproducir a los jaguares en cautiverio porque la zona y su hábitat está muy fragmentado y amenazado pues los reproducen en cautiverio y cuando nacen los liberan y efectivamente han hecho todo este proyecto tienen el centro de recuperación del jaguar o jaguarete que lo dicen en Argentina y han logrado reintroducirlos y están creciendo y están a salvo y han podido desde el Estado crear un mecanismo para proteger estas áreas donde se está recuperando y trayendo de vuelta nuevamente a los jaguares y también a los guacamayos rojos entonces si tiene todos esos elementos que uno puede reconstruir entonces es una historia desde el periodismo de soluciones que tiene la base suficiente como para ser publicada y decir eso está funcionando y además es una buena práctica y un buen ejemplo para otros investigadores o personas que están impulsando un proyecto de recuperación parecido que podría ser en Centroamérica donde la guacamaya roja se está extinguiendo ¿no es cierto? como ejemplo Gracias Gracias Alexa y cerramos con Humberto por favor Hola a todos hola María Isabel hola Alexa es bien concreta mi pregunta rapidísimo tengo un compañero con el que me he estado vinculando que tiene bastantes vínculos con gente que se está dedicando a la apicultura aquí en la Ciudad de México entonces ahorita que estaban hablando estamos armando una pequeña lista de temas que podrían ser historias buenas y quería preguntarles más bien como en temas de abejas vi que tienen algunos trabajos ya publicados pero por ejemplo ¿qué temas son los que más les importan? para ver si les podemos pitchar como algo pronto sobre abejas en la Ciudad de México gracias Mira a mí me encanta todo lo que tiene que ver con abejas de hecho si te interesa el tema de insectos te recomiendo leer el especial sobre insectos que trabajó Mongabey Estados Unidos que son como cuatro entregas hay una dedicada a abejas que está súper bueno nosotros hemos publicado varias cosas sobre abejas también pero siempre nos interesa ahora mismo sobre todo desde las estrategias de conservación si hay algún proyecto donde por ejemplo si no me equivoco en México en la zona de Yucatán está lo de las meliponas que lo hemos publicado hay un proyecto bien interesante para la recuperación de meliponas y justo algunas de ellas están incluso en la zona por donde pasaría el tren maya si mal no recuerdo y esa fue una estrategia una historia bien interesante que publicamos pero te diría que desde las estrategias de conservación y desde el periodismo de soluciones tratando de identificar la historia la metodología mejor si hay un científico de por medio y que haya un desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo con indicadores que indiquen que esa estrategia está funcionando diría que si lo abordan desde esa mirada entonces sí podría funcionar Muchísimas gracias Alexa y María Isabel por esta sesión tan increíble e impresionante siempre el tiempo nos va a ser insuficiente para abordar todas las temáticas entonces bueno pues nada más agradecerles por el tiempo que nos prestaron a la quinta generación y bueno les cedo la palabra a Jordi para que haga el cierre y tomemos la fotito de esta sesión Muchas gracias Kets también bueno si pueden ya este muchísimas gracias Marisabel y Alexa por compartirnos herramientas consejos y sobre todo su experiencia desde dentro de Mongabay Latam Mongabay es un proyecto que seguimos desde hace ya algunos años y estamos pues siempre contentos y orgullosos de tener esta cercanía con ustedes algo que para mí es muy evidente es que periodistas geniales en América Latina y el Caribe hay muchísimos y muchísimas pero periodistas con este nivel de empatía cercanía amabilidad no hay tantos entonces de verdad de corazón muchas gracias por su generosidad por su tiempo y bueno yo también agradezco a todas las personas que se quedaron hasta este momento para para escuchar para para aprender cierro con una última idea nos tomamos una foto para mí desde hace ya varios años todos los temas que tienen que ver con crisis climática tendría que ser ya un tema prioritario en cualquier medio independientemente si está especializado en ciencia medio ambiente o no es decir seas medio tradicional o seas un medio digital seas un medio de hace 100 años o un medio que acaba de nacer la crisis climática los contenidos ambientales tiene que ser prioritario y si no es así por decisión del director o directora de los editores tendría que ser una exigencia cada vez mayor de parte de los periodistas que están en la base entonces luchen por poner esos temas en la agenda traten de darle el mayor rigor posible y cuando algo se atore pueden buscar siempre a Munga Baila Tam entonces nada vamos a tomarnos una fotito entonces si pueden poner sus sus cámaras por favor entonces bueno vamos a tomar dos imágenes va la primera si alguien quiere salir como Natalia hace rato tomándose un tecito es el momento una dos tres y otra foto que impresión todo el mundo tiene su cámara puesta bueno va la segunda saluda Hitchman una dos tres muy bien fantástico bueno entonces si quieres dejar de grabar aquí Kets un chico un chico un chico un chico un chico